que pasa? wey esperame configuro esto ok, empezamos directo ah, hola chicos, como estan? bienvenidos a un nuevo directo chicos, si me escondiste el micro, soy un bruto, soy un brutazo nadie esta viendo mi directo, asi que me importa un troceo yo lo estoy viendo, asi que no me importa verdad wey wey, no me llega nada chicos, el que agregue un comentario positivo, lo agrego a Fortnite eso sera por lo menos 10 años llevo un minuto de directo que le regale el paso no wey, ya lo tiene no wey, ya lo tiene no wey, ya lo tiene ese wey, espera, todavia pensando en mi luna que salga el evento de gala, de avenger si, wey, va a salir ah, entonces, si sale y graba los directos si salen los guantes de Iron Man, me los llevo wey, de pronto va a salir cuando se haga el evento wey, alza la copa, esta en la tienda cuánto cuesta espérame doscientos pagos no, no me diga doscientos wey, me la compro adios a mi lado yo me la voy a comprar me la compro adios a mi sabor adios a mis ahorros wey adios a mis ahorros tío es que adios a mis ahorros wey, no, 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 compremos piedra, papeleta y tijera tijera hágale, alza la copa, me la compro equipar equipar no, me la compro me la compro, me la compro y me ya te mueres vos te la vas a comprar no, wey, cómpramela a mi cómpramela a mi cómpramela a mi cáncerla, cáncerla te la regalo 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 si, te la regalo y tú me la das si como, como, como no, 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 no wey, le da no puedo regalar no no, 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 no no puedo regalar le falta evitar la cuenta de Epic ya no tengo no vale la pena no, me la regalo ya me la compre ya me la compre te pueden devolver ay, yo sé mis ahorros no ¿qué te la compraste, vos? si me siento un dolor en mi vida invítame, invítame o te invito, yo puedo wey, no me dejas hacer nada mi control está buggeado ¡vamos! huerto, tienes más copyright que nunca wey, mi baile, en serio me hace falta ordenar los baile espérame, espérame, espérame mira 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 yo también lo tengo vey, juguémoslo rápido ¡vamos! ¡pone dúos, pone dúos! ¡salza la copa, sí! ¡vamos! ¡dale! qué buena música ¡dale listo! ¡ya, ya, wey! ya debemos tener una partida ya ¡vamos! tengo que agarrar un men ¡oh, qué hermosa música! qué hermosa copa let's go wey, mira copa wey, se nos bullo el juego dale, deslisto no le deslisto, dale, no, listo no, hágale se nos bullo el juego pobre creativo ah, pues cativo, con gentes lo voy a hacer de nuevo wey, dale listo what the fuck, que te pasó me sacó wey, no me deja no me deja hacer nada ay, 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 ya me voy a unir ya me estoy viendo ya está, ya está me sacó dice que Juan se abandona el grupo es que invita a alguien más wey ya, ya, ya que no yo me coño me uní yo estoy bugueado, tío yo también estoy bugueado y te voy a invitar no me dejes a tío ya a mí no me deja aceptarte ya, ya, ya me siguen viendo ya, ya, ya no me dejes o verbes con su grupo en público en público sentenar grande aquí está la ciudad de uno y allá es que un amigo me está invitando a la verga no te inviten a verlo dale no juguemos lo normal jugamos no ponen duos que ahora si me dices espera me encanta me o volvió vix Usa este gesto integrado Para cambiar de estilo en las partidas Que bueno que era de 200 La copa ¡Oh! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Por fin! ¡Muera! 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 ¿No te la quipaste? ¡Muera! 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 Tengo... 38 ¡Yo tengo un montón! ¡Wooowkaaa! 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 ¡Hala caca! ¡Wey! Llevo apenas 8 minutos de directo Y nadie me está viendo ¿Por qué no me regalaste mejor la copa? No, wey. Porque tú no tienes para regalar O sea... Lo que querías hacer es que vos me regalás la copa y que yo te regalás la copa ¡Pero vos no tienes! ¡Pero vos no tienes! ¡Pero! ¡Muera te la tienes! ¡Muera! 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 Empanta este primero que yo! Vamos a la Autoridad ¡No! 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 ¡Por favor! Tío que hagamos un pantalón ¡Wey vamos a la tortilla! ¡Ahí nos... ahí ponemos... ahí escuro! Vale Wooowkaaa... Y a llam... Woooowkaaa... ¡Way! 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 ¡Vamos a hacernos una partida! ¡Vamos a dispecernos y le vamos a bailar la... esa boca copa wey voy a ir a la autoridad tú ven por acá tú ven por acá para la frutilla wey es que te van a matar yo mi responsabilidad es salvarte la vida si wey eres mi amigo wey está lo cayendo otaku no wey hay un novato hay un novato y uno que apenas tiene el nivel aquí 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 wey apenas tiene el nivel al 3 por ciento sabes por qué porque apenas iba a caer si se la voltea de héroe y nos hizo más bailes y tenía océano en normal ya tengo fusil azul wey tengo un desafío tengo un desafío boca voy a matar a jules voy a matar a jules tengo escopeta cerca vení vení wey wey tenés escopeta vení anda ahí no wey eso será mío ¿dónde está? aquí arriba alguien se cura por aquí ya la tengo, la tengo, la tengo muerta ya me llevo a toda la herida y nos vamos no, me matarás, me matarás, me matarás, me mataron corre, aquí, está re tocado vení, 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 vení matalo, matalo wey, cógelo, bien coge mi tarjeta y coge todo coge la escopeta, coge, eso, coge lo de jules coge lo de jules primero corre, coge, rápido, rápido coge la tarjeta, wey, la tarjeta no vení, la tarjeta no, wey no corre, corre, ocultate corre, corre, corre sube, sube y a verdad no, no, no ve por la tarjeta, wey ve por la tarjeta, wey la tarjeta de la autoridad eso, ve por el otro lado ve, ve, ve al lado, al lado eso, eso le voy a dar el rifle por favor déjanos, déjanos yo coge la tarjeta de la autoridad no te preocupes y te deja revivirme dame, wey, dame yo me coge esta en la tarjeta de seguridad acá, acá, acá yo ahorita lo hago ay, ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya, ya se está retocado se está retocado y ese, y ese te lo tiene ahí está, ahí está, wey ahí está ah, sí tiene la tarjeta ah, sí tiene la tarjeta ah, sí tiene... ah disch evet ¡Me maten! ¡Que los matan! ¡Me aman! ¡Wey! ¡Yo estengo aquí mismo! ¡No, wey! ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, no te preocupes! ¡Me le lima! ¡Hace todo lo que estás haciendo, le lima, le lima! Tengo miedo, wey. Tengo miedo, wey. También fíjate. No te quedes. Wey, necesito se desmine escudos, ¿porque así muertes, amor? Sí, mi, lópez, lo maté, lo maté. ¡Toma, toma, 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 toma! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, toma, toma! Ya te desmine escudos. Yo tengo bastantes. Yo tengo bastantes. Güey, tenemos que dañar esas máquinas Aquí, güey, ve picando por allá Necesitamos dañar esas máquinas Para que nos den Güey, 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 que no te dé, que no te dé Centenar grande, te quito vida Ya, no güey, este no es Ah, ya, ya, este sí es Aquí es, el que dañó fue Ya, abrí la tarjeta, abrí, abrí antes Necesitamos curarnos, necesitamos curarnos más rápido ¡Ahora vivimos! ¡Wow, orca! Espérame, 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 ¿a quién le hagado de a tres? Venga, hagámoslo, 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 tres Dos, uno Uno Espérame, me cambio Aquí hay un fusil de salto de ráfaga Olores Yo también tengo sorbos Oh, fusil de casa, güey Aquí hay un fusil de salto de ráfaga Oh, un escudo gordito Ay, güey, el escudo gordito Dame un escudo Ah, güey, no me lo soltaste, pero bueno Necesito llevarme la escopeta Oh, la escur Güey, yo ya tengo uno Uno ¿Uno qué? Ah, güey, curémonos aquí todo Unimos faltaban diez No, no dejen nada Pero vamos a hacer el baile a las una A las dos Y a las tres Ese No, no hago, quítate Tres Tres Uno Uno Ya Ya Güey, ahora sí, dejámoslo Está bueno el bol, es Tiene mucho, pa' Ya Ya, me voy Güey, cambia de esa escopeta Si tienes Espera, aquí hay una Güey, tú te cogiste el drop, ¿cierto? Ah ¡Ve un helicoptero! ¡Espotámoslo! Yo no puedo llegar ahí volando Me mató, me mató Vení, vení por mí Tenés que, tenés que construir Tenés que construir, güey ¡No, no, no! ¡Me va a matar! ¡Me va a arrematar! ¡Me va a arrematar! ¡Córreme, córreme, córreme! ¡Corre, corre, corre! ¡Va! ¡Listo! ¡Revivime, revivime, revivime, revivime Que estoy muerto, revivime ¡Revivime, revivime! ¡Revivime! ¡Eso, eso! Güey, nos vamos Pones lanzadera y nos vamos ¡Ay, se murió! ¡What the fuck! ¡Se cayó, güey! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó, güey! ¡Se cayó! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Deben de tener bastante loot! ¡Bastante loot! ¡Deben! ¡Ah! ¡Sí, aquí está! ¡Sí, aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está el loot, güey! ¡Aquí está el loot, güey! ¿Cuánto tienes? Nada ¡Mierda, me caí! Güey, aquí hay un fusil ¡Ay, un batiquín! ¡Cómo el desgraciado se murió! ¡Se cayó! Güey, ahorita creo que en la bóveda de Geminie escudo Me da un escudo corto y me subo al 100 ¡Me da un escudo corto y me subo al 100! Güey, viene otro helicóptero ¡Mierda! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí! ¡Yo ya! ¡Yo ya! ¡Ven, escóndete! ¡Ven, escóndete! ¡Ay, güey! ¡Se dejó un pack de sorbos! ¡Se dejó un pinche pack de sorbos! ¡Aquí debe irte del cómptero! ¡Vas a por alto, tío, olvídalo! ¿No vino? ¿No vino? No No sé cómo se murió al principio, el desgraciado Güey, se cayó Güey, se cayó ¿Quién? El desgraciado El desgraciado Sí Está bueno Güey, la zona no nos queda aquí Y pon lanzadera y nos tiramos ¡Pon lanzadera! ¡Pérame, espérame! ¡Me la señalas, porfa! ¿Qué está haciendo? ¡Oh! Cogiendo un fusil de tirador ¡Un fusil de tirador! Güey, dame un escudo gordo Que me señala hasta allá ¿Me señala hasta allá? Y nos vamos ¿Vos no te pusiste la pinche lanzadera? ¡Vámonos! ¡Te lo voy a derrumbar! Es que no Te derrumbaron la lanzadera, tío ¿Sí? ¿Sí? Sí, la derrumbaron, tío Te puedo traer en camión No, güey, yo me voy a morir ¡Entonces cámbiame el gancho, ven! ¡Ven, cámbiame el gancho! ¡Vení, te voy a traer en camión! Creo que llegó Llegó por agua No me coge la zona más No me coge la zona más Vámonos, vámonos Para el otro lado Para el otro lado ¡Cogé! Sí, sí, sí ¡Vení, corre! ¡Córrele, perra! ¡Vámonos! ¡No, güey! ¡Los pinches vos de finca frenesi! ¡Ya acabo de ver eso! ¡No, para allá no va! ¡No va, para allá! ¡No va, hasta ahora, hasta ahora! ¡Vení, vení! ¡Vení, una guipeta! ¡Aquí tengo un carro! ¡Ya llegamos, ya! Por eso no me dejaban manejarlo, güey Porque estaba... Estaba... Mal Quiero un carro, una guipeta ¡Vení, tienes minifugos! ¡Vení, tomate de coco! ¡Vení, coco! ¡Uh, hay loot! ¡Güey, me das! ¡Güey, me das! ¡Me das en los jugos gordos que estoy a 190! ¡Tío, bájate del carro! ¡Nos van a... ¡Nos van allá! ¡Ya me bajo, güey! ¡No es música, aunque me pegó en el jugo de la gran perra! ¿El sacador? ¿El sacador? ¡No sé! ¡Usta que yo no me puede pegar así! ¡Güey, los sacadores son buenos ardos! ¡Coger! ¿Tienes franco? ¿Tienes franco? ¡Ah, ya está! ¡Pítate que se está de ti! ¡Pero por favor, pítate, te van a franquear! ¡Me pegaron! ¡Me pegaron! ¡Ven, ven! ¡Cárgame y corre! ¡Cárgame y corre! ¡Cárgame y corre! ¿Qué tú tienes hace chile? ¡No! ¡Güey, me mataron! ¡Coger el de tambor y ya! ¡Lárgate! ¡Vuelar a mi tierra! ¡Coger el de tambor y lárgate! 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 ¡Vete, güey! ¡Que te calle! Y también coge mi pinche tarjeta ¡Pinche rata! ¡Y tienen un loot más largo! ¡Va por el de Jules, güey! ¡Va por el de Jules, güey! ¡Muerto! ¡Muerto a uno! ¡Muerto a uno! ¡Coger el de Jules! ¡Coger el tipo de lara, mi perra! ¡Ay, Eli! ¡Ay, ay! ¡Ya abajo, ya abajo! ¡Ya abajo, abajo, abajo! ¿Para cargar tu escupeta? ¿Para cargar tu escupeta? ¡Se está escondiendo, se está escondiendo! ¡Se está escondiendo, se está escondiendo! ¡Coger primero! ¡Mitar! ¡El de Jules! ¡No, no, no! ¡Muy! ¡Muy a tu madre! ¡Hostia, güey! ¡Coger el de Jules y lárgate! ¡No, el tambor, güey! ¡Que no te importe mi tarjeta! ¡Coger el... ¡Muerto! ¡Coger mi tarjeta! ¡Coger el tambor, el tambor, el tambor! ¡El tambor, el tambor! ¡Corre! ¡Con esas bandosas! ¡Me revive ese... ¡No, güey! ¡Ya no me puedo revivir! ¡Oh, puto! ¡Aquí hay alguien, tío! ¡Tú vas a matar por qué! ¡Ven acá, acá! ¡Cantelco! ¡Ah, este copi te va a matar! ¡No! ¡Te mató! ¡Ay, a Bengalo! ¡A Bengalo! ¡Ay, a Bengalo! ¡Esto es todo un rato! ¡Uy, se mató! ¡Que, güeputas! ¡Hico de puta, se mamó! ¡Ole, vamos a poner a los creativos! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale! ¡Yo estoy avivando! ¡Hico de puta, se mató! ¡Se fue por el piso y se dio mierda! ¡Qué estúpido! ¡Hico de mal, y valió mierda! ¡Ah, güey! ¡De pronto se la acabaron los matos! ¡Gooca! ¡Gooca patatuta patatutada! ¡Gooca patatutada! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Ah, güey! ¡Ese fue el primero emote que quería hacer! ¡Tres! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Está buena la canción! ¡Gooca! ¿Sabes que esa es de la copa de Liverpool? ¡No! ¡Sí, güey! ¡Yo esperaba que sea dorada esa copa! ¡Oh, güey! ¡No, sabes qué cambio de culo! ¡Yo quiero mis pavos de vuelta! ¡Ya no lo puedo reiniciar! ¡No lo puedo reiniciar! ¡No lo puedo reiniciar! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡No me preocupo porque jefe! ¡No me preocupo porque jefe! ¡No me preocupo porque jefe me dijo que cuando tuviera! ¡Que le van a comprar! ¡Ah, güey! ¿Tú me vas a comprar el paso entonces? ¿Quién dice que te iba a comprar el paso? Porque tú eres mi mejor amigo, güey. Siempre vivo jugando con vos. Bueno. ¡Ey! ¡No me cargan los emotes! ¡Güey! 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 ¡Güey, voy a hacerle el mote de walk, copa! Hay muchas personas que lo tienes ¡Es dos! ¡Ay, güey! ¡Es y esto me lo tiene! ¡Güey, papá! ¡Güey! ¡Güey! ¡Hagamos este! No se siente, lo perdí porque tengo dobles ¡Chao, chao, chao! ¡Me voy, me voy por una isla! ¡Uy, perdí, perdí mi baile de Dios! ¡W-T-F-O-M-I-V-A-Y ahí no está! Ah, tú estás aquí. El 5. El 5. Voy a hacerlo 3. Voy a hacerlo 3. No sé si te vales tan especial. Otakus! Hijo de la hora, mi perra. Me mataste! Oh, lo maté! Fuera, era mi perra. Dale, con que quieres pelear. Dale, vamos, vamos. No! Hijo de puta, está rascendo aquí. Uh, es que me atacaron de los dos. ¡Pero qué mierda! ¿Qué te voy a hacer chica? No, wey, no, wey! No, wey! No, wey, me va a volver caca. No, wey, me va a volver caca. Hijo de la hora, mi perra. Fue encerrado, wey. Fue encerrado, wey. Fue encerrado, wey. Es controlado todo, wey. Si te evitas, si te evitas también vas a morir, tío. Porque si te encierra, llegas a conducir. Voy 2 kills y anónimo 31 kills. Oh, wey. Ah, yo pensé que el equipo tiene 31 kills. El equipo no me va a dejar bailar. Sí, fue de tu madre. Me mató, me mató, me mató. Pero lo que la sentí, amigo. Lo que es malo. No, no. Por que tu madre es que es mi última. Die San Marte, me aseguro. No, no! Pero hombre, el cuore, te mi auguro. Porque estoy defendiendo, y estoy defendiendo. No, no, no. Guadalupe, tío. No dejes que me mate, no dejes que me mate Yo esperaba, es la worka No, esta ya me aburrido Güey, aquí están mis músculos Güey, te vale esta buenísima, te vale, tío Es barato, sino que no puedo copiar Alguien le tiró un escopetazo, tío Güey, la mataste, hija de ladra, mi perra ¡Hijo de ladra, puta! ¡Hijo de ladra, mi perra! 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 No, el mía no quiere hacer team conmigo, así que ya tengo problemitas. ¿De verdad y me tiran? ¡No, güey! No me dan ni un pinche tiro. ¿Cómo está tu madre? Me asustó los frijoles esta señora. Me partió los mígeles. Me partió los pinches dudos. Estuve haciendo tambor, lo cambiaron, ya es muy malo. ¡Qué lelicoputa que me deleteó! ¡No, güey! ¡A no se viva! ¡A no se viva! ¡No! 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 ¡Eras vos! ¡Eras vos! ¡Hijo de tu madre! ¡Eras vos! ¡No! ¡Sí que me deleteaste! ¡Pues claro! ¿Quién más va a hacer? ¡Ah! Pensé que estábamos haciendo así. ¡NATI! ¡WARCAST! ¡WARCAST! ¡Dale, vení! ¡Te reto! ¡Es solo que caiga! ¡WARCAST! !!!! ¡WARCAST! D hyéééé,вал... ¡WARCAST! ¡WARCAST! ¡NOOOO! Acá hay fiesta Todos a la verga Todos son míos ¡Pero espero que no me maten! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahhh! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Me volviste a derretear! ¡Ay no güey! ¡Ay no güey! ¡Hijo de tu puta! ¡Deja el Harry Queen! ¡Mira! 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 ¡Me curo! ¡Me curo! ¡Me curo! Aunque con pura te voy a matar! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡No! ¡Ay no voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡Ah! ¡Le tapé! ¡Le tapé! ¡Le tapé! ¡Le tapé! ¡Ábreme la puerta! ¡Ah! ¡Me le volé! ¡Ah! ¡Me le volé! ¡Y yo a dos de vida! ¡Me le vuelo! ¡Me le vuelo! ¡Porque estoy a dos de vida! ¡Porque estoy a dos de vida! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Mil! ¡No! ¡Ay! ¡Me le volvió a volar! ¡No puedo ni pasar! ¡Mil! 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 ¡No! ¡Verdad! ¡No, wey! ¡Déjeme estar allí en la fiesta! ¡No! ¡Vos no atacaste! Fuera de aquí No mames wey Cosete viene con el baile ¿Dónde estoy yo wey? En esas cosas Madre mía tío ¿Por qué me matan es a mí? ¡Poste a tu madre! En esas cosas ¡Denar! ¡Denar! No fui yo En esas cosas ¡Hijo de tu puta madre! Ahí vino me da ni un pinche tiro No voy a caer con mi novia, wey Está bueno, está bueno, hijo de la gran perra Gran perra, tu pinche madre, hijo de perra Oh, wey, me vienen a matar ¡No, contra mí, no! ¡No, contra mí, no! Tío, voy a resetear porque estoy perdido Ya regreso Te permití de matar, hijo de pichita ¡Ay, hacker! ¿Ya no me vieron? Ya me vieron ¡No, contra mí, ya me vieron! ¡Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron! ¡Ya me vieron, ya, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡La pinche madre! Ya volví, ¿qué pasó, wey? Me mataron El bulliador Me estoy curando Me estoy perdido, tío Me estoy perdido, tío ¡Todo, tío! ¡Todo con todas las mujeres contra mí! ¡Ah, tu me reconoo de voy a matar, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Me estás viendo mi directo? sí a ui es que me parece una persona pero no escribió ningún comentario y no se me está atacando todo como yo puedo matar sí fue pu**a mira esto que vete eso es una mierda pu**a pu**a es de mierda Tío, pero ahora todo eso significa que me tengo en el conduz, tío. ¡Bueno, no me pudo! ¡Voy a Martetti! ¡Ah, la niñita! ¡Ya se me pudo! ¡Guy, yo no estoy jugando, yo no estoy jugando, güey! ¡Yo no estoy jugando, güey! ¡Eso, estén dormidos! ¡Ese, ese, ese, güey! ¡Wey, te estoy disparando! ¡Tío, es que estoy pegando con alguien desde acá! ¡Eso es un rata! ¡Mirá, no te mato! ¡Uy! ¡Mirá, el rata! ¡Mirá! ¡Mirá, el voto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mirá, el truco! ¡Mirá, el truco! ¡Tío, pero cuántas personas hay aquí! ¡Sí! ¡Ya se diceis por qué! ¡Mirá, el otro, tío! ¡Ahí! ¡Te veo, te veo, te veo, te veo! ¡Eso es lo que te viene a matar, tío! ¡Sí, todos te quieren ir a matar, güey! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Sue bola, mamá! ¡Ah! ¡Ese era vuelvo, güey! ¡Porque con razón el fallo de bala! ¡Este disparo me lo hubiera dado cualquiera! ¡Wey, que no soy yo! ¡Ese no soy yo! ¡Wey, yo no sé, sabes que yo ya me salí, yo ya me llamo, yo ya no estoy en forma ¿Quién dice, güey? Si te estoy bien, mi culpita Actualmente eso dices, pero nada ¡Despérate! ¡Oh, tu madre, madre! ¡Uy! ¡Qué a tu madre! ¡Despérate! ¡Uy, guay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi que me caigo! ¡Abra, no! ¡Abra, no! ¡No, no, 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 no! y no ya no voy 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 ¡Qué fumado! ¡¿QUÉ?! ¡NOOOOO! ¡Uera, what?! ¡Uera, estoy buggeado! Pero yo quita, ya me puso en modo de caña Lo que quiera ver es poder chelter, ven a la sitio ¡AAAAAAAAAAA!!! ¡UERREÉ harmonia! ¡ESAS DE VIEW$1! A mi hue puta me mereció Fue yo lo sabe A mi hue puta Oh, Dios, me lo mataron, eso es la hora de mi tierra. ¡Hostia, qué tardes, son las paredes! ¡Mira el obvio, tío! ¡Ve, le pegó, 120 en el cuerpo! ¡Elicony Gamer! ¡Muerto! Le pone Snoop, tío, así que es probable que lo mate porque no sabe jugar. ¡Huefú, chica! ¡Vete mirar, tío! ¡Vete mirar, de mierda, tío! ¡Mucha merecea! ¡A tu madre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! Fue p***** De gracios que me la... Te metí ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Güey, güey, güey! ¡Centenar, centenar, centenar! ¡No, güey! ¡Ahí estaba mi amiga! ¡Güey, era casi mi novia! ¡Cuánto rollo, hijo de tu madre! ¡Güey! ¡Güey! ¡Allá en la uva! ¡Me mandó un montón de besos! ¡Me mandó emoticones de corazón! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡No, no, no! Así que... ¿Dónde estás? ¡Aquí está, aquí está! ¡Se metió la uva! ¡Se metió la uva! ¡Se metió la uva! ¡Se metió la uva! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ahí, Jey! ¡No, déjate que es mi novia, güey! ¡Fueya es la mía! ¡Güey, tu madre! ¡Me encanta ese baile! ¡Sabe por qué seas papiúsculo! ¡No significa que la quieras a ella! ¡No, el míaúsculo es el míaúsculo! ¡No, el míaúsculo es el míaúsculo! ¡No, te lo ruego! ¡Lo siento, bro, pero bueno! ¡Güey, te lo ruego! ¡No, lo siento! ¡No! ¡No, el míaúsculo es el míaúsculo! ¡No! ay a parecer por razón es tan prohibidiosa tío tiene y yo pero voy a hacer la verga a mi wey wey que tú ya tienes novia quítate que te vaya que no no ni verga wey que te quite no ahhh el pobre gato gg amigos gg 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 eso soy yo un rata ¡Palo! Ya que te encuentro, hijo de la gran perra Ah, pero si ya tienes... No, digo ¡Puede al otro! Me hago, hijo de puta Voy a ir a por voy, te voy a matar ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Me matan sin tirar! ¡Wey, wey! Todas las chicas están enamoradas de mi, wey ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, no! Hijo de perra, tu mami Hijo de perra, tu mami ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No me mates! ¡No! hijo de su madre voy a tener otra su madre amigo inscrime a los otros y 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 no la gente es que mira lo otro te andas metiendo donde no debe ahora me saco ahora tengo armas me saco con mucha larga que mira lo mierda no tengo ¡No, arda! ¡Uy, puchito! ¡Tío, puchito, solo faltaba que me desearas vos! ¡Es que voy a ir a por vos! ¡No lo veo, puchito! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No, no, 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 no! Uy, se cagó antes Es que me hable hijo de perra Vuelar a mi puta Es que son demasiados Me gusta mirar Tiene por aquí el puticlo Es una mierda de rata Y me dice que no Ya tienes que suportar la mierda a maldita escalera No 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 gato huela por favor es que no dejan hacer nada vamos a hacer un pinche culo culo de verdad que así que no le doy me comía todas las balas no me las comía se las pegaba pero no se movía no sé mamá como me matan ¡Suscríbete al canal! ayer y me voy a morir soy a 2 de vida me está curando ya esto curar bella de mamá pero no yo pero tiene que estar y alguien está yendo mi directo y en el fío pero bueno No me voy a dejar a mi puta reto. Tío, no te da lógica que todos me hagan a estar aquí. Tío, yo me voy al centro. Vámonos al centro. No me dejan, güey. Tío, mucha verga aquí, tío. Todos aquí son locos. Toda la gente es raza, tío. Vamos a poner... Ay, yo quiero entrar a esta. Que te aseguro que me voy de rebota. De nada, no te rebota. ¿Qué es lo que falta? Aquí es locos una, tío. Moldy mystery, tío. Ah, güey, esto está busguiado. ¿Por qué? Porque no deja entrar. Claro, está. Lo voy a volver al centro. Tío, puchica. Todos los mapas de modos creativos tienen que estar demasiado bus. Este, este, no otros. A ver, hacemos en otro a ese. Vení, vení, este. No, yo voy a poner uno. Bueno, voy a hacer este baile. No, no. No, no. Go, 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 go. Tres, besos, tres. Tres, besos, tres. Un mes, uno. ¿Qué pasó? Un mes, uno. Somos dos, nomás. Bueno, sonó uno. Estás picando, güey. Ah, ya te vi. Ah, ya te vi. Esa, esa isla sí tiene daño por caída. Le puso yo daño por caída. Güey, ¿cómo? Güey, ¿cómo? Yo espero que te muera. ¿Dónde estás? Dale, güey, que te vas a quedar ahí. Ahora sí, no, gente, tío. No te preocupes. No, que no me preocupo. Que la gente es muy rata, tío. No, güey, me quieren meter un francazo. Ah, es que no me vas a dejar ni curarme, tío. No, güey. Güey, que me viene alguien. Lavarme, tío, lo que faltaba. Te voy a ir aquí, hijos de la hora, mi perra. Te mataron ya. No, güey. Te pegué uno. ¿Te pegué uno? Vale, ya. No, es que quedas vivo todavía. Imagínate, hombre. Y me coge la tormenta. ¡Coge la tormenta! ¿Ya lo mamaste? Uh, chiquitativo. Sí, ya sé, mamú. ¿Dónde rayos está? Mirálo, tío, qué lindo. Uno, uno es pro y el otro es nubes. ¿Sí? Pero ¿con quién me voy? Papá, hagamos team nosotros dos. Hagamos team nosotros dos. ¿En qué color estás? ¿En qué color estás? Güey, ¿en qué color estás? ¿En qué color estás? El amarillo. Voy, voy, voy. ¡Ese soy yo, ese soy yo! No, que me quiere matar, que me quiere matar. ¡Güey, me mataste! No, me mató, por favor. No, no soy yo, tío. ¡No, güey! Apareciste con él, ¿cierto? ¿Qué está, su madre? Güey, cambiarte de equipo, cambiarte al 1. Ahorita que te maten. No se puede, tío. Aquí todo al azar. No, güey, te puedes cambiar al 1. Ahorita que te manden, te cambias al 1. El que tiene el paquete de iris es novata. ¡Qué mamá! Lleva dos kids, güey. Me mató a mí y la de... El paquete de iris. ¡Güey! 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 ¡Güey, cambiarte el equipo a 1! ¡Bum, bum, bum, bum! No me deja, tío. Tío, conformate con lo que tienes, tío. ¡Güey, guay, 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 guay! ¡Qué prohibidosa! ¡Qué prohibido! ¡Tío, sí, por puto, clave, en partido! ¡El fusil de casa! 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 ¡Salí, guay, guay! ¡Qué pucha, caz! ¿Dónde estás vos? ¡Ah, lo pedí! ¡No, no, 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 no! ¡Baila por vos! Como eres el más nudo, baila por vos. ¡No, se viene a curar! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, bobo! ¡Mierda! Un rata ¿Me oí? Rata Está retocado Güey estaba retocado Güey te mate Porcaida O te pasa por bruto Ya le puse los más más sacos Mi compañero y yo ¿Dónde ponen los están disparando tío? Mira es que te vas a morir Vuelan a mi perra Desgraciado que me fuiste Es que mira como me habrás por reglar 200 te pegué 200 te pegué Güey que maldita rata Se lo van a mamar Se lo van a mamar Se lo van a mamar Está muertísimo Está muamadísimo Gracias Gracias por darme la kill Llevo un asesinato Porque yo te maté Y te maté Y te maté Y te maté Pero me mataste Sí güey si te maté Tengo una chelina Es que soy una rata Tú no puedes matar De forma rata Corazón nadie juega con vos Yo no soy ninguna papata Yo no soy ningún parrata Corazón no juega nadie con vos ¡Ah! ¡Está atrayado! ¡Ah! Se mareó Que se muera por tu amenda 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 No, güey, seguimos los cinco Vaya probabilidad ya te encontré hijo de la lapiterra hijo de la grandísima pyr Ay, esta, como corres nena, como corres hoy ves corriendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por dejarme curar ¿Cuál cura? ¡Ay, se mamaron! Güey, quiero jugar con alguien Ay, bro Contigo, güey Ah, sí, sí, yo también quiero jugar con vos Pero no podemos hacer que estemos... Yo quiero hacer team con alguien Güey, puta que... Hacemos team, pues ¡Dale, dale, dale, dale! Voy, voy, voy ¿Dónde estás? Acá en el rojo, pero ya voy ¡No, güey, no, güey! ¡Vete al rojo, que mi amigo te va a matar! ¡No, güey, no puedo! ¡Ya me quedé en él! ¡Era morido! ¡Era morido! ¡Era morido! ¡Uy! ¡Uy! No, güey, tengo un bug horrible Güey, me mataron ¡Me puse, cabrilla! ¿Me ayudas? ¡Eso, vos! ¡Wey! ¡Y tu amigo me mata! ¡Me mata! ¿Pero por qué te vas a la marido? Güey, pasate en mi... ¡Wey! ¡Wey! ¡Andate a la marido! ¡Andate! ¡Pásate al equipo 1, por favor! ¡No me va a dejar! ¡Que sí te va a dejar, Acelia! ¡Pásate al equipo 1! Pues si no, el 16... O si no, el 16... Pues el 16... Es que no sé cómo... Cómo verlos como equipo... No tío, cambia, no tío, vámonos de mapa tío ¿Por qué? Hay gente pro tío tío Güey, salgámonos entonces Quede uno de vida Güey, ya me salí Salte pues, güey ¡Ay! ¡Ya tengo amigo! ¡Ya tengo amigo, güey! ¿Cómo amigo? Sí, 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 sí Me puse a ver a mi amigo Ah, no güey, no me tocó con nadie Güey, dale, no stop Agente, va El negro, rápido Ayúdame a matar a mi amigo No, me rematan, me rematan Viene tu amigo, viene tu amigo Vení, vení, vení Vení, vení, vení Quítate, quítate, quítate Quítate, quítate, quítate Por una cama que arriba Por una cama que arriba Ya, ya, ya Ya, ya, ya Güey, arriba está la trampa Quítate de ahí Quítate de ahí Quítate de ahí Lo mato ¿Cómo hago para salvar de la vida, tío? Tienes que pasarte al equipo Güey, que atro... Vámonos al centro, tío Vámonos, vámonos, vámonos O sea, todo nos arruina Se meten en todos lados Una persona, fix, ¿dónde está? Aquí, güey Toda la gente mata con pescado Ya me metía Una persona, fix, ¿dónde está? ¿Dónde está, güey? No te veo Fix, ¿dónde está? ¿Es uno de los de colorcitos? Bueno, eso no, taco No, aquí está el mío, tío El mío, me... Me llame a... Güey, es... Fish... Uy, chica Fish... On... Mi... With... Este, este, este Ya sé cuál Este, ya te he visitado Center, argán, díximo, id Uy, chica, tío, hombre Con la gente deje coger armas Vamos a ver No me dejan ni siquiera Ni quisiera coger armas Ni siquiera, ni siquiera, güey No me dejan ni coger armas Nada, tío Con la espada del destino, tío No me dejan ni coger Unas pistas armas Oh, un lanza de ventosas Este ya, por favor No, vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matar el de la espada del infinito Tío, madre, madre, madre Me dejan pon Que va a acabar esto Te lo pongo en la mesa Y se dejó No Es de perro No se quita Lo maté Ya es mía Ya es mía ¡Gracias! ¡Muerto! ¡Aaah! ¡Tengo la hoja del infinito! ¡Digo la hoja del infinito! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Estoy castigo! ¿Quién ahorita me destruyó? ¡Es que no me van a dejar de subir arriba! ¡Usted! ¡Joder! No WUEY! ¡Me ha quitado un est婆! ¡No WUEY! ¡Me ha quitado un est婆! No WUEY! ¡Me ha quitado un est婆! ¡Ay, ay, ay! No WUEY, Labio... ¿Qué pasa? Ven, ¿cómo llegaste hasta allá? ¿A dónde? Hasta allá Magia, Pokémon What the fuck, ¿por qué abandonaste? ¿Me escuchas? Sí, ¿por qué? ¿Por qué abandonaste? No, un güey me sacó Te invito ¿O me salvo? ¿Qué tal, Litte? Ya, ya Pues si yo te veo que estás aquí moviéndote ¿Ya te veo que estás aquí? O sea, te abandonaste Me mataron Me mataron los bots ¿Cómo va? ¡Mirá! ¡No! ¡Pero me siguen matando a los bots! ¡Bocca! ¡No, güey! ¡Metió la espada del infinito En los bots ¡Bocca! Buenísima ¡Buenísima! ¡Eh, mira! Tengo el pescado del infinito ¡Oh, dámelo! No ¡Dámelo ¡O te mato! ¡Oblígame, perro! Tengo el pescado del infinito ¡Güey, no me mates! ¡Oh, tía, tu madre! Alguien intenta cogerle el respaldo al infinito Pero no puede ¡Güey, no, güey, no, güey! ¡No, güey, no, güey! ¡Oh, tía, 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 tía! ¡Ag Què está ahí! ¡Buenís, no! ¡Quién te hacer! ¡Mía! 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 ¡Oja! 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 ¡ Espérate, Juanse Que te puedo matar con un pescado del infinito A mí no me mata nadie Juanse 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 Vamos, vamos Corre, corre, corre Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos que coño tiraste voy a poner mi patineta del futuro tengo patinetes del futuro voy a poner patinetes del futuro mentira no tienes tú no tienes ninguna pinche patineta yo tengo la hoja del infinito hola la hoja del infinito hola juanse ven aquí juanse no juanse mira juanse ven aquí cuando tengo una patineta del futuro ya hablamos tengo la hoja tengo la hoja tengo la hoja tengo la hoja del infinito corre corre detenta ahí corre 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 ese es el centro yo tengo la hoja del infinito muerto 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 no mmm ee ese secreto va a ser mia voy a llamar a mi robot ¡Chibernator! ¡Hijo de perra, quítate! ¡Buenos modales! ¡Aprender, aprender, vamos a aprender! ¡No! 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 ¡Esta boca del infinito es buena! ¡No necesito... ...pueda ir a matarlo. ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Me mataste! Wey, que no me mates. Bueno, que qué les se haga. ¡Ah! ¡Ah! Tengo un ojo de infinito ¿Quién quiere el ojo de infinito? Juanse, tengo el ojo de infinito Mentira ¿A qué la tengo? ¿A qué no? ¡Ja! 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 ¿Fue la trampa? ¡No! ¡Ahí la tenía arriba! ¡No! ¡También la tenía arriba! ¡Arriba! Fue el protector de la espada ¡No! 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 No voy a salir ¡No! ¡Ahora sí me escuelvo! ¡No! ¡No! Esa espada le pertenece a mí ¡Alejate! Ok, ¿quién se la quiere quedar? ¡Yo! No tío, se unió más gente Tío, pero la gente lo sigue quitando la diversión Es que la gente ataca, mata ¡Muerda! ¡Él no me toca! ¡No! ¡Que no había comenzado! ¡Aquí está! ¡Perfecto a mí! ¡No menciones son de cierre! ¡Um! ¡ay! ¡No, perdón! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vive corriendo! ¡Vive corriendo! Yo mejor me piro Yo mejor me voy pirando Mi hoja ¿De verdad nadie me la puede quitar? ¿A qué le interesa tu maldita hoja, tío? ¿A qué le interesa tu maldita hoja, tío? ¿Es en serio, tío? ¡Güey! 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 ¿Por qué no hablas? ¡Pique, pique, pique, pique! ¡Pique, pique, pique, pique! ¡Pem! ¡Qué tira, qué tira, tira! ¡Tío, pero! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo que me persigue alguien! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! un chilele chipoteado un chilele chipoteado no me lo creo todos quieren la espada del infinito un montón de gente tiene la espada del infinito el infinito se necesita con dos espadas del infinito un chilele chipoteado 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 pero que no me atache bueno 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 pues de un golpe de reviento de un golpe de reviento no voy a coger la espada por favor te lo ruego no vale voy a cogerla no 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 Tío, quiero de mi dedo de vuelta, esta copa no me gustó ni verga Pues ya te la compraste desde el cohen Tío, necesito un jabón de vuelta, tío Qué feo, tío, yo pensé que iba a ser mejor Está buena Ven, estamos aquí, vení Ya me gusta jugarlo Mi youtuber favorito lo jugó Entra ¿Sabe dónde? Al de abajo, al último, el que está bajito El que está metido por ahí, por una parte Ese, 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 ese ¿Ya entraste? ¿Ya entraste? Ya, ya te moviste Mi vero, no me importa, ni verga Dios, que solo es para uno, me voy a hacer Ay, ya, ya vuelvo No Vámono Ya volví Güey, esto es un juego de terror ¿Un juego de terror? Sí ¡Ah! No es para uno, tío Sí, es un juego de terror Güey, los comentarios, ese es por ti, nadie te dejó comentarios ¿Me estás viendo? Mira el juego, lloras Mira el juego, lloras No Mira a mí, directo, rápido Sí ¿Vamos a hacer el baño? ¿Dónde es la chica? Bloqueado, Mr. Paradis A ver Bueno, mira, dicho que ya tenías nodos Sí Te le conecto el mando Huesos de miedo Efe Efe, 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 Efe Anise Jugando la temporada, cuatro No me lo creo, la temporada, cuatro No No, mentira No Anise Anise Woy Güey Mira, mira, mira Cállate ¿Qué estás diciendo justo ahora? Anise Güey Anise Anise Woy Vení, seguíme ¿Dónde estás? Anise 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 Vení, vení Aquí Quiero estar con esta chica, cuando se pierde ¿Sabes que ni está viva? Sí Sí Se mueve, se mueve, se mueve Hijo de puti, di ahí, ¿qué onda? Oh, qué onda No puedo tener este mote Y voy a seguirla Está buena la canción, lo importante es que todos se van a olvidar ¿Eso lo tengo? ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Yo tengo que utilizar mi baile Me está invitando Terminator Este yo lo tengo porque es de la autenticación Lo tengo, este vale, nubi Y yo casi nadie se me ponga Yo casi nadie se me ponga Sí Mira Privateza de este baile É Alvida Olvídalo Le voy a dar un beso Yo también tengo ojo pero tengo transversales también ah ese también, este de adversales porque se puede mover uno no me voy a meter ahí tío porque hay gente estúpida aquí 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 ve estoy haciendo el baile del agua a la work a quita bomba ya lo tenía desde hace tiempo cual porque gane la vuelta mentira la work up apenas salió ayer salió yo también me lo gané yo no me lo compré wey sabes que yo no me lo compré no jaja tío ahora quien más se unió tío un desgras es el mismo es el hijo de puta no vamos a hacer pvp pues me caí y no lo tengo lanzada y decir quién es el pro qué prohibidoso ya que impresionadas las chicas tío estoy aquí no me ves tepe what is it primero ganado wow ahí está mi ganada gracias por la copa señores violísima todavía no wey afuera son 5 pvp wey afuera el quien gane va a lanzar la copa voy una perdida yo llevo una ganada ya quiero alzar la copa ay dios ay lo encerré no no otra no otra no otra no otra no wey y faltan 3 manos arriba señores no no otra otra a ver faltan muchos y ya corres corres para allá que ya voy 3 2 1 yo voy a levantar esa copa pumería no chico no chico no que pasa no wir es lag es lag es es lag es lag es es hay cosí habido habido ¿Qué? ¡Juany! ¡Me voy a matar! ¡No! ¡Juany! ¡No! ¡Valtan dos! ¡Valtan dos! ¡Tres a cero! Ya quiero levantar esa copa ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya salía ni cuenta! ¡Juany! ¡Ya te gané la altura! ¡Güey! ¡No vale derrumbar! ¡No vale derrumbar! ¡¿Qué?! ¡Sale! ¡Suelta una! ¡Falta una! ¡Una! ¡La torilla va a estar la copa! ¡Amigos señores! ¡Papá! ¡Falta una, güey! ¡Son cuatro! ¡Nos vamos cuatro! ¡Dale! ¡Tienes que levantar la copa! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡What is this? ¡Wow! ¡No! ¡Güey! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No se vale a rushar! ¿Por qué? ¡Estoy rebaltando la copa junto ahora! ¡Wey! ¡Wey! ¡Eso es rushar! ¡No se va! ¡No se va! ¡Güey! ¡Woooh! Pero ganas por caerte ¿Dónde coño estás? No me ves No Curándome ¿Dónde estoy curándome? No, wey No, wey Otro, otro No, wey Otro, otro, otro Otro, no No, no voy a jugar con vos Tío, gáname un segundo trofeo No, wey El segundo trofeo Uno Dale Dos Tres La próxima editas vos La próxima editas vos Va Pero si ya gané, tío Esta es la última What the fuck Eso es lo que iba a hacer cuando Cuando me venía No, no me construía Wey, no me construía Wey, no me construía Te lo juro que no me construía Editas vos No Te lo juro que no me construía No, no Ya gané Esta es mi papa Que no me construía Editas tú No me construía Wey Aunque le diera círculo No me construía Wow Para mí me cambió de arma Para mí me cambió de arma No, no, no Ay, no, wey Si unío 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 Espérame 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 No me mates No me mates No me mates No me mates Que no me mates Que no me mates Que hermosa Wey ¿Sabes que era mía? Torre Ahora es mía Wey Mira Mira Míralo Mírala Mira 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 Eh 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 Madre mía Pues yo tengo mi culpa Con esto me confongo Me confongo Eh 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 Es el que me puso que era un hit-shock. ¡No! Os voy, hijo de lara, mi perra. ¡Alelelele! Ya sé que te da y te voy a matar. Güey, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Novias contra novias! Buenísima, la mató. ¡No! ¡Vete aquí! ¡Tía, pero ¿por qué la cambié? ¡Estía a pico! ¡Estaba a pico, güey! Sí, güey, me está. ¡Qué, güey! ¡Novias contra los huesos! ¡Ni, güey! ¡Ni, güey! ¡Ni, güey! ¡No! no estoy retocado mi novio, mi tal novia me ayuda la otra vez ya la mates 36? yo la es mancoteo, no le perdio fue ella ay no de verdad no me avisé porque no fue de disparaste wey a ver wey woke up woke up let's go no 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 Que patada te marcó Voy de tercero Maté a tu novia Lo botei 120 Me le curo Me le curo ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ale, güey! ¡Ve! ¡Tú tal novia es hacker! ¿Por qué ahora? ¡Me pegó 100! ¡Me pegó 500 en la cabeza! ¡Puta, tú es quieto! Lo que pasa es que el Wadett es temporal ¡Mierda, tío! ¡Au! Voy a matar a tu novia ¡No, güey! ¡Güey, dónde está! ¡Güey, no la veo! ¡No, no, no! ¡Deja que me mate! ¡Güey, creo que se fue! ¡Güey, creo que se fue! ¡Güey, mi patada! ¡Ale, güey! ¡Güey! ¡Eso lo tengo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, güey! ¡Madre mía! ¡Güey! ¡Güey! ¡Para que construyan la casa que abrían! ¡Güey! ¡Güey! ¡Tiene chuflé! ¡Tiene todo! ¡Tiene bailes! ¡Muchos bailes! ¿Sabes qué cangarejos has comprado de la tienda? ¿Qué? ¿Cangarejo? No sé. Sí, eso es comprobar de la tienda. ¡Uy, cabrón! ¡Qué guapo! ¡No construyan en propiedad privada! ¿Dónde estás vos? ¡Se unió a alguien, tío! ¡Que te largue! ¡Ah! ¡Es que está! ¡Ah, ni leyes! ¡Wow! ¡Ah, ni leyes! ¡Wow! ¡Güey! ¡Güey! ¡Cómo se para volar! ¡Güey! ¡Volar! ¡Si yo te maté! ¡Si yo vi un ataque a matarte! ¡Güey! ¡Están volando! ¡Ay, güey! ¡Están volando! ¡Yo no vi nada! ¡Si tienen amarillones que están volando! ¡Ya! ¡Ya! ¡No vayas a armar, güey! ¡No vayas a armar! ¡Me van a matar! ¿Qué te mató? ¡Ah, es que hay un pinche noob que quiere matarme! ¡Ay, güey! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Qué tío! ¡Te va a matar! ¡Uy! ¡Es que se lo va por mí! ¡O sea! ¡Este es tipo uno de los vengativos! ¡Sí, me caigo! ¡Sí, me caigo! ¡No! ¡Y me caigo! ¡Sí, me caigo! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Mátalo cuanto quieras que os digo el tener hack! ¡Vaya! ¡En serio, tío! ¡Vamos! ¡Ya te lo encuentro, el desgraciado! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Yo me intento afranquear, tío! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Yo no me voy a dejar ni curarme, tío Voy a volar de nuevo ¡Voy, cómo vuelas, dime! ¿Sabes qué? Pactu ya no me maté, tío ¡Oh! ¡La cambiaron! ¡Oh! ¡No se salito aquí! ¡Oh! ¡No! ¡No la cambien! 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 ¡Ah! ¡No, demé, amigo! ¡No, que no llevaba! Es que yo no sé cómo me cierro Pero si yo no pongo rampas Forma definitiva Lo que faltaba Lo que faltaba No 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 Lo cerraron Lo cerraron Lo cerraron Me salve Me salve De que me moriera ¿Cómo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Upla X Ninja! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡Ohhh! ¡Wooookaa! ¡Wtf! Tu novia si se va a apuntar De verdad Oh oh Casi me lo pegas tío, tres de vida Tres de vida Listo, ya me curé todito Está haciendo un corazón, alguien ¿Quién? Alguien ahí está haciendo un corazón No hay nada Alguien ahí Ya la guerrilla ¿What is it? El barrilá Sí Pero por qué no estás a mí? A mí no me dan ni un pinche tiro Oh No No tío, ¿por qué? Solo yo me vivo metiendo en los problemas de la gente tío Pues este tipo no me baja en paz Me la pega tío, me la pega Me la pega tío, me la pega Me la pega tío, voy yo aquí Aquí está ¡Aquí está! ¡Llegó, llegó, 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 llegó! ¡Aquí está aquí, ¿no? ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tío, sos bolgo, puta, que lo están incidiendo Todo, tío, ahora hago un yuke, me cae más Ya se unieron todos, ya me vienen las jodas y me ibas vos todavía, tío Yo voy a por vos a matarte, yo a marte Yo voy a por vos, hijo de la mamita Yo voy a por vos Güey, vení para acá, vení para acá No, 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 no Casi que me caigo, güey Te he matado Mira a matarte, tío Güey, me puedes enseñar a volar No puedo yo, yo no sé volar ¿De verdad? Tío, no, tío Este no pasa ni vemos Alguien está por acá Alguien está por acá No fue mi novia, güey, me caí Por defenderla Por defenderla, ella me caí Que noop Hombre, que noop, tío No, por defenderla Porque había almen ahí No No, no está acá No, no está acá Toda la gente viene loca, tío Es que mira cómo es la gente Los, en esto Son demasiado Ya salen mal, tío Las cosas No, tío, son demasiado Solo cortan A la que hice Aquí, todo Y yo estoy intentando Llegar donde mi novia Pero no me dejan Ya la mate Ah, pero hasta aquí está Soy hacker ¿Por qué? Toqué arena y no me hizo nada No, 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 mis amigos Ah, no, 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 ya No, güey, ya había llegado ¿Por qué? ¿Quién a los dos? Mi novia, mi novia, mi novia, mi novia Me sigue mi novia, me sigue mi novia Me sigue Ya, me sigue, me sigue Me sigue, me sigue Me sigue, me sigue, me sigue Rápido, rápido Por favor, por favor No, 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 no No, no, no No había nada al botón Maldífica despedida, tío Benditos playas de mierda Ah, no me hace daño No, güey Maldífica despedida Oh, ese es por sí, amigo Ay, no, no Oh, oh, oh Dale, guapística Dale, 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 dale Dale, dale, dale No me vas a derrumbar, por favor Aúl Aúl Ostia Sí Bien, 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 bien Bien, bien, buen arda Tío, aquí todos son locos, tío Un gran de manicor Uff, we putty, que usted me está disparando, que se arrepientan VAMOS Hola, soy solo, estoy solo, a vos se te ocurre hacer esa verga Te te voy a matar, tío Ahí viene, soy, viene Viene, soy Salí, guayo No, tío, tiene Estaba matísimo Aquí está la Zoe, no Dios Dios Es que hay alguien allá arriba Ya lo vi, ya sé quién es No, güey No me dejan matar, no me dejan de matarla, güey ¿A quién? ¡Una mina acá! ¿A quién le está disparando todo el mundo? Agarra, hay mundo y todo el mundo Necesito un franco para agarre Necesito un franco No Un franco y subir Pero no le dejan hacer nada uno así Bien Bien Tío, aquí todos son locos No, no Claramente No, no pueden tratar de matar Cuoup然 acá arriba la única forma de bajarlo de ahí estoy haciendo esto es que hay que darle un franco para poder metérselo y yo no lo tuvo No le dispare, no le dispare A ver Que no vengan a joder Vamos a matarla, para que no deje derrochar Tío, ya ni te habla, tío Supéralo Tío, lo dejé tocar Qué dueto, tío Ay, ya la vi Tío, hostia Tío, tiene el huevuputa que me anda por aquí Espérame Oh, se lo pegué Le pegué uno Ay, no puedo creer Esperen, si estás tarde otro se dice Porque ya me he hecho vales Ay, ya la vi Oh, tía Quien va Pringao, pringao Pringao Tío, pero Casi que me doy Más al piso, wey Aquí va a estar la mena Por aquí, por aquí No tengo vida para matar Está peligroso, tío Por aquí entra así, tío Puedes ir No Estamos intentando bajarla Ya, ya, pero no podemos Porque hay muchas paredes Uy, chica, tío, alguien me te va a pegar click shock ¡La encontré! Todavía no Todavía no ¡No se ha llenado! ¡No se ha llenado! ¡Por favor, rápido! ¡No! ¡Soy! ¡Soy lo estaba haciendo! ¿Qué? ¡Soy! ¡Soy! Es que ya tienen la skin de su hoy playera Entonces, le puse soy ¡No, wey! ¿Dónde estás? ¡Acá! Afuera del mapa, tío ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acá en esta torre! De donde les hacen streaming sniper Streaming sniper ¡No! 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 ¿Qué pasó? Ah, ya se empezó a derrumbar todo, espérame Voy a quedarme sola ¡Yo tengo la leyendo! Toma tayo, ¿eh? ¡Ya, ahora ya se enterran! ya no es la caballera es una aura pero como tío tío por eso apareció ah eso alguien puede ser no aquí hay algo Ah, ya que está Ah, es que hay muchas cosas por aquí Ah, ya, la última, la última Bien Ya se está arrumbando No, 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 no No, no, no Ahorita me espalda el aire Ah, sí Y ya Tío, no puedo volverlo, tío PC, puro PC, puro PC, puro PC Pruro PC, puro 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 No, tío. ¿Cabezota? ¡Mi amigo! Es que ya se armó la basada, pero tío. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. ¡No! ¡No lo dejan a uno estar allá! ¡No lo dejan a uno estar allá! Imagínate. ¡A mí! ¡No me! ¡Copias! ¡Para! ¡Ay no, güey! No lo alcanzé a esta muerte. ¡A mí no me copias! ¡Para! ¡Nada! ¡A mí nadie me copia! ¡No! ¡Quién, quer a mamuse! ¡Claro todo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Güey, no estoy haciendo mi directo! ¡Cómodo! ¡Güey! ¡Güey! ¿Por qué tienes este? Voy a buscar a mi novia, tío Pero ya está aquí en este WTF No, no, tío Hay una copia tuya Y fue la gran perra Si me quieres matar, tío, yo ya me diga, ¿sabes? No sé si se lo alcanzo a pegar No, no está mi novia, tío Estoy violando por dentro y por fuera ¿Sabes si sigue viva? Yo tal que le robo la novia de Juane Hola, almohada ¿Qué? ¿Soy está allá arriba? No, güey, no hagas eso No hagas eso Olvídalo Olvídalo Bro, olvídalo Es brusca ¿Si ves, güey? A mí ese es el único que me cae A ver como si fuera el novio de ella Te lo juro que no soy el novio de ella No se lo ha pedido por la persona y todo eso Dios, por favor Mónete WTF, una ninja Y tú también, fuera Lo que faltaba Lo que faltaba era, ¿qué? Nadie llega para acá Nadie llega para acá No, güey No me la robes, por favor No me la robes, por favor No me la robes, por favor ¿Qué pasó? Que es brusca, güey Ya te dije que solo conmigo me quiere, güey ¿Pero cómo sabes que te estoy robando pie? ¡Hijo de tu madre! Está en una hija de su vida ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde está? ¿Soy? Besito para ti, amiga ¿Pues dónde estás hoy? Güey, me está invitando jefe Te voy a invitar ¡Ay, allá! ¡Vá, 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 allá! ¡Vá! ¡Vá, allá! ¡Pero quítate, porque yo voy acompañado de ella! ¡VAMARCA! Esta hacía furios. ¡Mira a tu madre! ¡No wey! Esos menús no tienen del nivel hasta el alto. ¡Ahí! ¡Ahí está mis ojos! ¡Mis ojitos! ¡Mis ojitos! ¡Mis ojitos! ¡Misoy! 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 ¡Pueden así! Pero es que yo cambio de material porque el mental es más fuerte. ¡Misoy! ¡Vamos! Hijo de la gran perra. ¿Dónde está tu amiga Zoe? Mi novia Zoe está por acá. ¿Por qué? Nada, que le quiero decir algo. Güey, tú ya tienes novio. Esa mena, esa mena bien ardiente, como una diabla. Esta no es tío. Tío, pero... Acá yo tengo a mi novia. No. ¡Ja, ja! Zoe no me traiciona nunca. ¡Misoy! 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 a tu madre, tío. ¡Ley, no! ¡Qué duro! ¡No me voy! Mejor me quise ahí. ¡Me está ahí! ¡Me está ahí! ¡Me está ahí! ¡Me está ahí! ¿Listo? ¿Pasó? Estás casi ardiente. ¡Pasa! ¡Para que nadie más pase! ¡Para que nadie más pase! ¡Me soy! ¡Me soy! ¡Me soy! ¡Soy! 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 ¡Pero cuánto quita esto, tío! ¡Aquí está! ¡Soy! ¡No! ¡Soy! Aquí estoy. ¡Zupa! ¡Zupa! No sé si era gorila, tío Si no está el cognizador, me muero ¡No! ¡Soy! ¡Puedes ir! ¡Soy! ¡Puedes ir! ¡Ale! ¡52! ¡Madre mía! ¡137 mil pesos! ¿Qué? ¿Se terminó todo? Sí, por favor, nos llamó otra nueva parte ¡Muy, eres sí! ¡Muy, te voy a hacer directo! Voy a ir a desayunar ¿Ya te vas? No, todavía no ¡Soy! 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 ¡Ya comenzamos! Si yo no puedo empezar, ya nos vamos a matar ¡Soy! 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 ¡ me voy a hablar bueno me saco yo lo que falta y soy y soy y soy y soy y soy y soy sentar grande o al 2 aquí los pies en 0 y el número 3 no no me vamos a perder y me empiezan a matar para hacer un puerto para hacer un pinche puerto, tengo que pedir permiso a mal, a mal, a mal a mal, a mal, a mal, a mal listo, 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 listo listo tú, 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 tú ¿me soy? soy soy güey, creo que se fue soy y ahora me apuesta a editar más y siete más ¿dónde está mi mamá? ¿dónde está mi mamá? ah, eso era vos no güey, es otro es que hay dos copias tuyas Apple Legend versión 1.43 instalado ¡ah! ya la vi ¡me voy! ¡me voy! ¡soy! 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 nadie viene por soy nadie viene por soy nadie viene por soy ¿dónde está por favor? yo estoy con soy ¿y por qué? ¿soy? se fue por un momento pero no se ha ido de la isla ella nunca me dejaría solo para mí que yo soy el amor de la vida güey ¡99! oh! se lo va a muerto ¡ah! es que tu voz ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La kill La kill ¿Pero qué? ¡No! ¡La verga! ¡La verga de mi abuelo! ¡La verga de mi abuelo! ¿110? ¿110 otra vez? ¡No! ¡Mi soy! 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 También se ha caído mi soy ¿Pero qué te pasa? ¡No! En serio, Bruno, me está dando el vacío ¡Ay! Todos quieren a soy, no sé por qué ¡Guanardo! ¡Guanardo! ¡Uh! ¡Culo de la tía que le iba a pegar a esa... Vergo, ¿no? ¡Muy! ¡Yo! 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 ¡Muy soy! ¡B Sun sixteen! ¡Mi soy! ¡Muy soy! ¡ Ben soy! ¡Mi soy! ¡ Flint Imm7! ¡Listote! ¡Listote! soy 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 what the fuck el puto cat y hombre Muere GG, amigo GG GG, amigo GG GG Gascá la manito, guacho Guay, guay, voy a hacer una canción Bravo, bravo Arrej Violet Guay 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 Madre mía tío Madre mía tío Madre Madre mía tío Madre mía tío Oh tía, tu padre tío Oh, pero es que aquí estás hoy No Seguro bastante tío Güey, ¿Dónde estás hoy? Con los dos, los tíos Güey, ¿La puedes sacar de ahí? No, es mi problema Ella sólo quiere correr por allá Aparece tu novia sufre de algo De llamado estupidez ¡Güey! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! La recontra... ¡Mil pavido, tío! ¡La recontra rarta! La recontra... La recontra... La recontra... La recontra... La recontra... ¡Ostia, tupada, tío! ¡Ostia, tupada! ¿Ponga que la regla, escoli? ¡Hostia! ¡Tupada, tupada, 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 tupada! ¡Güey! ¡Güey! ¿Y isói? Madre mía, tío... ¿Eso eres tú o qué onda? Sí, soy yo, soy yo Tío, alejate, guapúzica No, güey No sé ni dónde estás hoy Madre mía No, la veo, la veo No, la pagué Madre mía Solo tengo una pinchola La veo Hijo de tu maldito Ay, yo creo que ya Creo que ya Hasta aquí yo ya llegué Hasta mi putísima vida Aquí está mi soy Tío, tú soy súper De colecto intelectual Quiero matarla Bien, bien, bien Gracias Me pegué un susto, güey Qué madre mía, tío Tío, aquí está tu soy De nuevo Dios, es que todo Vuelve por ella Uno ¿Por qué soy este no taku? ¿Y dos? Me acaba de tirar Me acaba de tirar Me acaba de tirar un gesto, tío No soy, no soy No soy, no soy No soy No, no me mueves No, la equivoqué, tío Soy una mierda No, me va a matar a esta chica ¿Puedes, tío? Mío, mío Cura, 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 tío Güey, soy Sigue construyendo Y mientras Mientras yo Voy poniendo paredes Así es, soy No, 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 no No, no, no Casi que me dejan Bien Tengo que correr Por acá Por acá Por acá Por acá No No Mi soy 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 No, no Viene por mí Ay, nadie va por mi No te vas Go dame aquí Venga al oscuro, venga al oscuro, al oscuro, al oscuro Yo voy mientras tanto me voy con Gizai ¡Pues Pouchita, mata a la ninja! Voy, 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 ya la mano Tío, no hay esquil, le tiró a otro no hay esquil Yo no me lo creo, tío No la voy a matar, güey, estoy con Gizai Fuera la puta, ya anda arte del ninja, tío Quiero verte encontrar de nuevo Anda, 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 quiero verte encontrar, tío ¡No! ¿Y Tói? Venga, venga Güey, güey, déjame, yo les ayudo a construir una casita Ahí están, ya están ahí Pero tío, ¿qué te pasa? Güey, voy a matar a Tói, si te importa ¡Me vieron entre las tres! Güey, ¿dónde está Tói, dónde está Mírizo ahí? ¡Me vieron entre las tres! Dios, tío Así es como te voy a deletear yo, así, basura ¡No! 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 Apenas llevó dos kills Apenas llevó dos kills ¡Guay, tío! ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está Tói! ¡Aquí tenemos Tói! ¡No! ¡Güey! ¡Güey! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Güey, por favor! ¡Güey! ¡Güey, por favor! ¡Güey! ¡Güey! ¿Qué te pasa? Subnormal Subnormal, tu abuela No, no, andás atacando a mi novia Güey, tengo un hambre Mi novia, mi novia, mi novia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Lo oscuro, lo oscuro, lo oscuro! ¡Lo oscuro, lo oscuro, lo oscuro! Me la mataron Ya, no me importa No me importa que la maten ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡No, güey, no, güey! ¡Por favor, déjame me maten! ¡Tú, güey, tú! ¡No, yo me maté ahorita! ¡Ah! ¡Me soy! 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 ¡Te voy a matar! ¡No te voy a matar! Hay... no, no, el brónovicó. Vienen la gata a matarme. ¡No, pero ¿por qué me confundo?! ¡No, no, no! Aquí está mi zombie. ¿Mierda? ¿Vas a matar el patrón? él cree ella este men cree que sólo por tener una skin compra es muy buen ardo güey bro 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 voy a la bóveda ya vuelvo vengo a la bóveda a los carpetas de carga buenísima voy a las carpetas de carga por aquí no, yo no puedo transicionarla, mi soy creo que yo ni siquiera me quiero hablar estoy un poco de flota no, me lo creo hay un círculo aquí y es mi amigo wow, yo soy el líder del grupo y no después chica, primero me ibas a matar y fue la gramecerra tengo hambre güey pero no puedo comer nada, mi mamá no me doy nada no, ya eres vos no, me matan ni no, yo soy lo peor puja tu madre, tío, se lo van a matar tío no, se fue mi soy ah no, tío, mi soy, sí, 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 sí puja tío, estoy perdido Es que por qué ¡Fotos, periódicos! ¡Qué puta! ¡Uno me crió! Tengo una amiga ¡Fuefústica, tío! ¡Suélo a vos y te ocurren estas cosas! ¡Venme! ¿Estás viendo mi directo? ¡Oh! ¡Avelo, pegó! ¡Avelo, pegó! ¡Tío! ¡Aquí todos son subnormales! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Es en serio! ¡No, mata el fijo de él ahora, mi fijo, tío! ¡Por favor, tío! ¡Aquí todos son subnormales! ¡No, no, no, no! ¡Uy, se acaba de venir uno! ¡A mí también, tío! ¡Me acaba de matar! ¡Son novatos, pero no, 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 no les da confianza! ¡Pero por qué no te vas de ahí! ¡Es un estúpido! ¡Necesito apuntarle a alguien en la cabeza! ¡Y será fuerte! ¡Fuerte! ¡Oh! ¡No se sientan dos en la cabeza! ¡Un perro! ¡Oh! ¡Ya dejé yendo un chispero! ¡Le pegué 184 mil noves! ¡No sé por qué tengo tan mala suerte! ¡Pues oh, es situativo! ¡What? ¿Quién te mató, man? ¡No te faltaban, tío! ¡Ah! ¡Ay, te mataron! y como lo sé por qué fui yo ah en mayo y sin una yo yo sirvió y esperando a que alguien Te pegué 188 Tío, vámonos a la sala, tío Vámonos a la sala Vamos a la sala Nos vamos, puedo abandonar A la sala, a la sala, a la sala Sí, a la sala ¿A la sala debás de enrollar, güey? Sí, guapuchuca, sos estúpido, ¿qué? Sí, pedazo de estúpido, tu madre Ni tienes novia, güey, ven a ti ¿No es? ¿Qué? Tengo novia Lo segundo, solo quería engañar a mi novia Mal amigo Tío, ¿dónde estás? Porque salí solo Güey, me sacó, te voy a invitar Centenar, güey, espérame Voy a ir a tomar algo y comer ¿Ya teniste? No, espera, tío ¿Teniste, güey? No, invítame Unita, unite, unite Espérame, espérame, que no me dejas ¿Qué? ¿Que? ¿Cómo te. ¿Qué? De camper, Oprah Que un coper ¿Cómo te. Si te. Odete La problema Yo? ¿Qué? 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 esperame wey Me invita de vos Póngase Loca Es que me une su equipo Pero no me deja Me invita de vos pues Ya Muere si Ya no Ca Du 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 Ou Fran 40 O Du 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 De Du 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 D Du Du y papo anita papo y papita pola no voy sin un amigo me dijo que vamos a jugar pero bueno dale listos estrenar grandecito es listo gran marica ni siquiera tú estás listo que le listo gran marica yo te voy a invitar a la luna vaya que no tengo como ya tengo como otra a ver en línea hace veintis 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 güey me dices el nombre que no le ha podido agregar en play no 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 porfa güey no seas malo hace un momento en línea me dicen play güey que le he listo ya yo no me gusta guardo dale listo wij perame que estoy calentando mi chocolate estoy esperando que me llegue el chocolate wey ya me llego pero me llego wey pedi chocolate a domicilio que no pide comida a domicilio pero pedi chocolate wey ahorita me estoy bebiendo mi cafecito de chocolate mi cafecito de chocolate vos si sos bien bruto vos si sos bien bruto es que es un cafecito de chocolate es que así le hicimos a nosotros no le hicimos chocolate saliente a mi ya me llego dale dale coño tío nunca llego a tiempo yo si te quedo ahí no voy a bajar ahorita tío no voy a caer en autoridad vas a caer en rincón en corazón en campo bueno vamos a rincón yo me quedo en la lanzapapas yo me quedo el fusil de tambor veis trae las armas de kit y yo te digo las armas de jules a ver si podemos si te matan no es mi problema tío a donde va a la autoridad wey no me ves wey solo vino uno y es un novato que te vas a morir que no que no porque siempre me dices cosas si me mueres que pasa tío si me muero no me importa lo hacemos en otra partida es que ya tengo escopeta y todo wey se me desconecta al mando es desgraciado desgraciado casi me maté eso llevarme como su fusil esto para hacerme pasar como si fuera ya la tengo aquí que puta mierda que ya tengo a jules no importa no veo ni con otro más este es ahorita me voy a ir a ver correle alguien me va a ver que tengo el de jules a ver a quien invito wey te fuiste si ah bueno vete si te matan no es mi problema no me preocupo entonces yo utilizo bastante el gancho esto es lo que más utilizo es que me encanta el gancho porque este gancho te desplega el palacaídas el anterior el descaio no se mamaba si no lo si no se caía si tengo un scar me vieras el loot wey tengo el de jules ve tengo un scar el fusil de jules el gancho te lo digo solo con una palabra estoy rechetao wey tengo la tarjeta de jules yo me voy de ahí ahí te ves ahí te ves nos vamos a la verga wey ay aquí no no what apex que bueno estar aquí por hacer la foto de una señora con un chicle si ya ya yo ya lo vi wey yo ya hace rato lo jugué a pegar oh ay pues bien por favor indícame jefe ya tu wey tengo un montón un montón de loot desperdicio ya ayúdme por aquí si me quiere ayúdme por aquí no voy a moverme tío no voy a moverme Dios tío porque este iba a ser una buena idea por quedármelo oh guenardo wey tengo un loot a la verga a la verga significa que buenardo yo ya sé tío que cree bueno si no dinero voy así poniendo un montón de seguridad listo listo ya nadie entra y puedo ir esto rápido a escapar de aquí y ya así completando un montón de desafíos what el juego se me está bugeando horrible wey todas las mesas que encuentro las tiro ahí al lado en la bóveda en la bóveda ¿por qué? wey perro loco las mesas las mesas de mejora wey que me llevas mini escudos o escudos gordos es que se lo tengo tres pero te va a salvar para 50 dios que mierda estoy re looteado ya perdí mi power wey tengo todo recubrido yo lo que me cuesta ahorita pero pero ¿qué onda? hace un momento era otaku ahora ya no soy más otaku que me hace hace un momento solo solo eso lo que tú lo dijiste hace un momento miralo tío era ¿qué? está haciendo tic que mala onda que pongo es que ya te vi eso es en el buzo y es que no tengo arma buena tengo arma buena tengo arma buena no así yo lo que yo lo que es que sea lo que lo que es se que ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Que me vinieran a pisear ¡No wey! ¡No wey! ¡No me di ni cuenta! ¡Wey! ¡Había un men esperándome! ¡Para poderme matar! ¡Me estaba viendo hace rato! ¡No creo que sí! ¿Qué pasó güey? ¿Qué pasó güey? ¡Me morí! ¡Me morí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me pegaron! ¿Jugamos? ¡Se lo mamaron! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¿En serio? ¡¿Qué?! ¡Me morí! ¡Muy bien! y o sea y 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 hola 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 oye como te llamas en forney eh park 06 yo te tengo cargado aquí en forney o que eh no se we 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 creo que nunca juego con vos no nunca porque casi nadie me invita siempre juego solitario 2 porque la otra comienzas porque la otra comienzas por la sello car 06 te diría e ah entonces eres yo le pronuncia yo le pronuncia si car po 6 g y es e de llaman uno si yo te tengo y y en cual sos vos ahí está esto esto me haces me haces líder hagamos un poquito de pvp y eso para practicar queres ajá si vos de donde sos que? de donde sos se te traba todo pero por lo que entiendo de argentino te escuchas muy 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 argentino te lo digo y si vos mexico arriba arriba mexico arriba mexico a la verga we al la verga we j j j j Bueno, no digas tanto verga Porque es una grosería acá en México ¿Conoces a Fede? No Sígueme, sígueme Ven, ven, sígueme Entra en la isla Eso ¿Qué es esto? Una isla Te voy a dar permisos, espérame Dale Me voy a mi isla Permiso, aquí, ya Ah, sí, ahí está ¿Ya puedes? Bueno Ven, 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 mira, acá hay un piano, acá hay un piano ¿A dónde estás? Acá al lado del yate Voy a poner unos proyectos por acá, ven, sígueme Voy a coger el celular y voy a empezar a borrar ¿Me puedes ayudar a borrar estos árboles? Es que aquí voy a poner una mansión, algo Quiero decorar bien esto por acá Ven, mira, oye, aquí Aquí Ahí, quita esos árboles de ahí que tú sabes Tú sabes eliminar, ¿cierto? Eh, no, pero lo hago con el pico ¿De qué eres? ¿De qué eres? De Eh, play Uy, mira, mira, mira Oye, 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 oye Mira, saltas, saltas con, le das doble X Y para eliminar, vas a coger el celular Ven, 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 sígueme Vas a coger el celular Y le vas a dar con el que señalas Es así ya Con este, mira Con el, así Con el que haces esto Vení, acá, 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 acá Con el que haces esto Coge ese celular Y le, eso Vamos, 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 vamos Aquí también hay árboles Tengo que quitar todos los árboles que haya Necesito poner muchas casas ¿Por qué? Porque necesito poner casas Un amigo me está invitando Pero no me voy a unir Porque me sacaron A ver, listo A ver, prefabricado Espérame Vamos a ponerlo Por aquí Mira que hay un cine Voy ¿Me puedes ayudarlo a ahorrar? Sí Este aquí no iba Lo puse mal Espérame Sigue siendo tuya Vale Dale Él es de México Es de México Y no conoce a Fede Huaco, por favor Bueno, y anda al baño Anda afuera ¿Qué? 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 Pero igualito Mira, igualito, igualito Hasta con la bola esta Del kit No, no Acá no hay una cama Acá hay un cofre, ¿o no? Y esta oficina no hay acá Pero no importa, esta re bien hecho Mira, hermano, hasta le hicieron esto No me ayuda a Helene Hala, ¿quién? ¿Qué? No se va a llevar S — Te la levantaré S — ¿Qué? ¿Cuál es genial que haces? ¿Está bien? ¿Cuál es la otra vez? ¡Suscríbete! 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 ¡Wey! ¡Suscríbete! 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 grados pero al menos y hacer esto a bien bueno el que estaba transmitiendo en youtube porque no porque yo te estaba viendo bueno me puedes seguir viendo un fue y es que se dice en directo si sigo en directo siempre siempre seguido en directo y nunca como te llamas así te busco con youtube juan se procrean y el primero apareciendo un tal juan de la verde pero ese no suyo es juan se procrean pero para sí crack sí a primera parte de la verdes y después aparezco yo el primer hito para hablar me va viendo ahí está jugando forma y ss jugando por mí estoy yo 8 baja de una guay como pongo amigos culos guay tu tienes amigos culos que? tu tienes amigos culos? eh si puedes volver a la sala te lo pones si vienes que? guay como pongo la munición la munición que nunca se acabe que nunca se acabe la munición la munición que nunca se acabe no se como ponerla no no yo tampoco wey como la pongo a ver descripción que herramientas que a ver como haces para grabar en youtube? a ver como haces para grabar en youtube? vienes vienes aquí al menú rápido le das aquí a ver para para como menú rápido le tienes que dejar hundido el botón pc ahí esta listo después de eso toque el botón pc que hago ahora? no wey no te lo tocaste tienes que hacer esto mira mira coges y le dejas oprimido el botón pc así listo te mete al menú rápido después te vas aquí te mete alimentación vas bajando música estado online notificaciones y ya vas bajando y después te manda una camarita que dice transmitir le das le das para el lado derecho y le hundes transmitir en vivo transmitir transmitir lo pone no entonces tienes que configurarlo ah si transmitir por share play o transmitir solo por share play ok no wey no wey por youtube el transmitir tengo que limitar listo ahora que hago después vas a venir después le vas a dar le vas a dar le vas a dar como se va a llamar tu gameplay no le pones descripción como se va a llamar tu gameplay le pones como se va a llamar tu gameplay y le das iniciar transmisión le das iniciar transmisión otra vez iniciar transmisión y espera hasta que te inicie y te inicia y ya no si no no ay bueno mal bueno mal perdón es que fue si querés estaba tocando para la play alimentación música está en transmitir es para que voy a meter un amigo al grupo pero a ver a ver a ver a ver a ver ahí está hola kika nico hola kika nico a ver para en directo de play voy a hacer un directo pero es que no sé cómo ya le expliqué pero no tienes no no entiendo por qué no estamos en la arena de alguien porque bueno no 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 venía creativo bueno si yo no voy a la central chicos vuelven a centrar por favor ahí voy a transmitir vamos a buscar esto yo también tengo de baile en place también también lo tengo entra entra todo central todo en tren falta falta uno voy a apoyar un creador oigan me ponen mi código de creador grande en la tienda de porno grande código de creador grande en la tienda de porno no me importa me pueden donar pero a mí no me está dejando a mí no me dejó que me donen nadie anda que esperen chicos que me está llamando mi tío que esperen venid venid a por mí pero con la cara destapada no güey para que no vienes a por mí es bien miedo eso no güey me morí me morí no güey estaba muertísimo vale juguemos 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 17 no mentiras juguemos las 10 cajas juguemos 10 voy a esperar que salga ahí claro y ya también voy vamos a manosco no 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 en soy buen ardua no busco bueno pero no yo también soy bueno pero no quiero me aburre a mi también me aburre un poco ah ya te vi si ya te vi no se porque no te doy ni un tiro eso es recomendado no te quito nunca no me remate 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 Nieme que no por favor quiero ganar la primera por favor no me remate Déjame caer, déjame caer, déjame caer, déjame caer, déjame caer, déjame caer. Estoy a uno de los vidas literalmente, por la caída. Ñaca, 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 Ñaca. Ñaca, ¿lo ha hecho? Ñaca, 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 Ñaca. Ñaca, 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 Ñaca. ¿Hola, hola, me escuchan? Sí, ¿por qué? Ñaca, A ver, por acá. No me pido el correo electrónico para tras mi. Sí. No te deja transmitir el envío No Se amamó Yo una vez hice eso Wey Si cuando estás Cuando yo empiezo a transmitir Porfa un anse Que quiero ver Osea ver todo Yo no tengo amigo Y a este tipo de acá Estoy en el negro Uy un equipo de 200 A ver espera Y ahora como transmito No wey como me mataste Te vi por al lado ¿Vos cuál nombre tenés en la play? ¿Cuál nombre tenés en la play? ¿Qué nombre tenés en la play? A ver para pero no me deja Wey en qué área estás ¿Cuál? ¿En cuál área estás? ¿En qué es casa? Estoy Estoy en la casa Violeta Wey espérame Wey espérame No me vas a matar No me vas a matar Que hay un bug Hay un bug horrible Que no te deja mover la ala Está bien Que te quites A mí nadie me cierra 110 110 Ahora como para grabarla Y para Y para estar en directo Solo era de iniciar Transmisión Y ya wey Y no me vas a preguntar más a mí Estoy ocupado Wey No, me deja ¡Mátale ! ¡Mátale eludito! ¡Mátale eludito! que en que esta? en cual estas? en cual estas wey? la marisha vos? no wey se me bodeo la delta esperame no me remates no me remates sacrificame 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 por aqui arriba que me sacrifique wey construya 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 tu eres un tonto no llegas wey wey siempre que me mates siempre que me vayas a matar baila no te olvides asi enojas mas al enemigo en que ve cual estas wey? pela roja ahora ya no tengo el arabe de buckeada a mi nadie me pega no scope estoy un picasso estoy un picasso no estaba un picasso que hueles el olor de la victoria? si es el olor típico que siempre vuelo yo si en el rojo en el rojo boludo veni a por mi con la cara destapada oh que? me estoy curando recargo mi sniper a ver no por que ya sono lo que viene no por que ya eso lo lo que viene no oy me calí sali guayo sali guayo queh jajaja sali guayo de donde wey nooo sali habia salido de ahi tivi que poner arraba ¿En cuál estás? En la azul En la azul, perro ¿En la azul? Es que es tu madre No, en la violeta No, espera Sí, en la violeta ¡No! Perfecto, me quité 50 de vida ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ahí estás! ¡A uno! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Y te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Estaba uno de vida! ¿Vos eres argentino? Porque parece más mexicano No, güey, yo no soy argentino Yo soy de México ¡Ah! ¿En cuál estás? Yo soy de Argentina ¿En dónde estás? En amarillo, güey Casi siempre hablo Es pura práctica No, güey, yo soy de Argentina En amarillo, güey ¡Cuántos hijos no son! ¡No! ¡Qué te has pasado! ¿No me estás? ¡No me estás! ¡Ajá! ¡No, no! ¡No me estás! Primero te lo digo, no estoy enamorada Estoy en la negra ¿Cómo te gusta la negra si te maté? Pues así Así de siempre Estoy abajo tuyo Estoy abajo tuyo No güey ni me viste Eres muy ciego Eres demasiado ciego No, porque por ahí no lo ha pasado Está re ciego güey Me pegaste y me bajé y rapidísimo Me quedé ahí ¿Y cuál estás? Bueno, por eso Estoy en la negra Espera, voy a ver por ahí Si es la negra Si pudiera deletearte pero no me dejas No ¿Qué? ¿Cómo? Para siempre Wey, wey Construyete Construyese arriba Construyese arriba rápido Construyese arriba rápido Hacia arriba No, wey, hacia allá No, wey, hacia allá No, wey Para sacrificarme Hacia más arriba Bueno, pero no te vayas No, yo voy a subir contigo Sube, sube Más, más Yo voy subiendo, wey Más Hacia allá Hacia allá Tírame tres Tírate tú también Tres, dos, uno Tírate tú también Tírate tú también A ver, ¿quién sobrevió primero? No, no Oh, yo voy a subir Yo, yo que no voy a subir Yo soy tonto Yo no soy tonto Si, sos bien tonto, wey ¿Y por qué te mato? Güey, ¿dónde estás? En la violeta No, en la azul En la azul No, no La violeta Sí, la violeta Siempre me confundo Como el color Al adentro Ay, me la curé No sé cómo soy tan bueno Que me la curé En la pinche cara Y no se dio cuenta Bueno, ok Cúrate ¿Qué crees? ¿Que yo soy bruto? Yo no puedo ¿Qué crees que estoy haciendo tonto? ¡No! 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 Te baten en el aire, wey Soy buenísimo Soy buenísimo ¿Qué pasa, wey? ¿En tu casa? ¿Igual tus papás ni juegan forno, entonces? ¿Entonces? ¿Entonces? Sí, la amarilla Ya me ven, la amarilla Uy ¡A la madre! Güey, yo soy buen arduo con la Scar ¿Qué cosa no se nota? ¿Qué cosa no se nota? ¡Mátate! ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Cómo? Güey, no me dejaba construir No me dejaba construir ¿En qué isla están? ¿En qué isla están? En la de... En la de dos personas En la que dice tres... Tres por tres, güey Ahí está Ya Güey, un metro Espera que ya... Bro, no puedo transmitir Pero ya fue, no importa ¡Oh, güey! ¡La canta! ¡Si sí, no te contó! ¡Migo! ¿Qué? ¿Sabías que estás para YouTube? ¿Por qué él está grabando? Güey, ¿sabes que estoy grabando? Estoy haciendo directo y grabando a la vez Con una plataforma bien chévere ¡El tambo! ¡El tambo! Mi primer... ¡Muy nada del kit anico! Ahí estoy ¡Muy nada! Chicos, si les ha gustado este video Dejen su like Suscríbanse Y hasta la próxima Apagar esas pichas Espera, no hay vernos ¿Cuántos suscritares tenés? Cuatro, güey Pero... No tantos ¡Ay, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me maten! ¡No me maten! ¡Me cago en vos! ¡No, no! ¡Me cago en vos! ¡No, no! ¡Esperen! ¡Reinicien! ¡Así puedo jugar! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Cómo hiciste para tener código de creador? Eh... No, YouTube me lo... Me lo validó ¿Cómo? Que llevo dos años como... Como YouTuber, güey A los días comencé ¿Sólo por eso? ¿Sólo por eso? ¿En serio? No, güey Solo por eso no Porque YouTube me... ¡Ah! Y solo porque tengo dos canales de YouTube ¿Cómo me gané las dos placas? ¡La madre! Güey, ¿cómo me gané las dos placas? Entonces soy buen harto, güey ¿En serio? ¿Te ganaste las dos placas? No, si me dijo que tenías dos suscriptores Güey, si me gané las dos... Es mentira, güey Tengo cien... ¡Güey! ¿De verdad no te das cuenta Que tengo un millón de suscriptores? ¿O aquí no me dio su canal? O sea, que sale un poco Güey, ya déjame de joder, güey No, no, déjame de joder el pinche culo Ay, no No ¡Para, espera! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No! Lo siento Ya no, lo siento por pegarte Ese ni pasó a 150 ¡Gujú! ¡A mí no me dan ni un tiro! Váyanse a matar Así, vamos ¡No! ¡No! ¿Cómo te pido de ahí? O sea, me va a caer ahí con las calles así, ya está ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No sabes cómo bajarte No sabes tú Espérame, espérame Déjame escuchar, güey ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que no te escuché Ese men no me deja escuchar ¿Qué? ¿Cómo te entregas la plata? La, 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 la plata ¿Cómo conseguiste tantos suscriptores? Eh, güey Primero comencé con el canal de Jorge Isaac 115 Y me recomendó Se lo... Ah, también, él también tiene código creador ¿Cómo te viste con Jorge Isaac? Eh, sí Fui amigo de él En serio En serio, la verga Y se me cura Y... ¿Y cómo que tenés con tu WhatsApp? ¿Qué onda? ¡No, güey! ¡No, güey! No, güey Bueno, que... ¿Cómo lo conociste a él? O sea, tenés un número de WhatsApp No, güey, lo conocí por Facebook Por Facebook Por Facebook Sí... Ah, les doy el... Eh, tengo... ¿Les doy el código creador? Les doy... Les doy... Les doy que... Espérame Les doy el nombre de Facebook Para que lo vayan a ver ¿Qué pasó, güey? Güey, me sacó, no sé por qué Entonces era el otro Ahí ya se unió Se unió, se unió No, güey, es que me sacó Porque esto como mi internet Empezó a fallar un poco Así que me sacó Voy... Voy a... Voy a... Voy a ir a lanzarte A mí casi nadie me pegó Ningún tiro ¡Casi te la pude! ¿Qué se mató? ¡Hostia! ¡200! 200 en la... 200 en la pura cabeza A ver, yo no entiendo Cómo estuviste con mejor que saca A ver, repro Voy a ir a ver, repro Te digo Que lo conocí por Facebook Y lógicamente ¿Qué hiciste con Jorge? En algunos directos Empecé a jugar con él Pero... ¿Juego? El... El más pro del mundo Él también Él era mi canal ¡Oh, no! ¡No! 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 Es que ya me está curando, güey ¡Ah! ¡Güey! ¡Estoy atrás de vida! Te puedo dar la mamá ¡Ah, güey! ¡Me pegué! ¡Oh, no! ¡Me pegué dos blotas! ¡Sac! Lo conocí por Facebook Síguen al grupo Te escucho No te escucho No te escucha, eh Dice... Dice... Decir lo que yo así No te escucha, eh 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 No, no! ¡Ay! No me pegas ni no busco, güey Es malísimo No me pego Yo mejor no me voy a ir a ir a ir a ir a la vida No me he pegado ni un pinche tiro Te viene el otro, eh Te viene el otro Y no juega bien Y dice mamá ¡Eso me acuerdo cuando está un huevón! Te di 132 Así que debe estar muerto Para asegurarte Los tíos tres de vida ¡No! ¿Y esta tazca que se unió? Se unió otro No, se unió otro ¿Quién es el otro que se unió A una de ustedes? ¡Wacho! Me viene el otro, el anónimo Pega un fracaso, estoy peleando con otro Rom No Romel I B V Se llama A ver, amigo A ver, está en el grupo No, no está en el grupo A la muerte, querido Ya ya moriste Aprovechá que no tiene escopeta y hace que aprovechá. Andale al frente. Creo que quiere matar a todos sus cosas. Es hacker. Para mí es un hacker. A mí me hizo lo mismo. Me pego todos los tiros. Yo fue el que te pegué... Yo fue el que te pegué 300 en las cabezas. Sí, pero a mí se mató la voz. Yo sé que hay alguien aquí en la amarilla. Sí, yo no le escucho al gozo, al youtuber. Yo sí lo escucho, güey. Decirle que yo sí lo escucho. De pronto me silencio. Decirle que en ese sentido grabar con un fuerte. Güey, yo sí te escucho, yo sí te escucho. Pero espérame. O sea, decime la respuesta. No, güey, te dije que no hablaras. Güey, te dije que no hablaras. Güey, te dije que no hablara. Sí, sí. Si no le molesta. Que qué se sintió grabar con Jorge y todo eso. No, no. Ok. No le puedo decir eso. No puedo. ¿Qué dicen ustedes? Porque yo sí me entiendo. Porque yo sí me entiendo. ¿Qué se sintió grabar con Jorge y Isaac? Y bueno, ¿cómo grabó? ¿Qué grabó? No, güey, solo grabó. Decirle que solo grabé un pinche directo. Yo te lo dije antes, porfa. No me mates. ¿Qué pasa? Nosotros vamos tiempo. Decirle que no fue nada. No, que me... Yo, yo solo grabé. Que se lo grabé un directo. No me mates. Soy yo. Es que no fue nada, dice. No, no. Se grabó un directo. Ya está. Ah, solo grabó un videíto. Un directo. Decirle que sí. Que si se acuerda en un directo de él, que un desconocido no le habló nada, que no tenía el micro. No me mates. No me mates. No me mates. Tampoco me encierro. Esperá. Vení, vení. No me mates, ¿ok? Ok. Yo tampoco te voy a matar, pero vos a mí no me mates. Me morí de caída. Bueno, te regalé la victoria. ¿Y por qué no te das a sentir? ¡Tin! No se. Si, ya. Ya, ya, ya. Dejar de hacer tim. ¡Pero, por qué, por si no! ¡Oiga, oiga, oiga! Todos contra el mente allá, todos contra el mente allá. Todos contra el mente allá. ¡No! ¡Chicos! Nosotros tres, hagamos tim para matar al otro y para que se enoje. Y para que se vaya mucho más. Y para que se vaya mucho más. Claro. y perdona amigo amigo perdóname por favor si lo escucho amigo decirle que no importa ay casi que te pesco un copetazo donde debe estar perdona amigo le pegue un fracaso allá allá? listo voy voy listo ya esta ayúdame oh lo matamos yo le había pegado un fracaso listo enfrentarnos ya 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 todo contra todo pero yo le pegue 330 si yo te pegue por eso lo matamos yo voy a coger el otro sniper pues igual 330 si lo matamos no me maten no me maten pero eso hay que patarlo pero para porque hay que hacerlo enojar más no no wey le hicieron que no derrumbaran wey no que creen que esta pinche isla no tiene daño por caída no se vale derrumbar desde ahora oh ostia decile que me estoy riendo de el cheche esta riendo de el decile que me estoy riendo de el porque lo mataron a pico sigamos haciendo team vengan todos al naranja yo estoy en el naranja si 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 vengan al naranja si si no no voy a matar a nadie me esta viniendo a rushear ese osea no me esta viniendo a rushear porque es mi compañero no me veo hay chicos en cuanto en la rosa 330 che le mató no wey no vale wey no wey te voy a reportar ya los voy a reportar a los dos te voy a reportar dice dice que te van a reportar por el tronzo a mi? si 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 ya le pego no wey yo solo decirle que yo solo tengo que ir por el luz y nos matamos pero no voy a reportarlo dice el chico que nos teníamos que matar cuando cuando lo batemos pero que pero un espacio para poder ir a matar para la próxima ya se pero que nos deje un espacio para que nos deje un espacio hay que lo mamó 220 el p.b. y si yo soy de un p.m. y yo soy de un p.m. y yo soy de un p.m. te pegue yo soy yo soy de un p.m. y yo soy de un p.m. me noté si te quería matar porque sé que lo mataste pero ahora cuando el juan se nos diga no vamos a empezar a matar soy yo ya está en el negro creo que va a un área rápido 3 2 1 listo comienza la matanza ya se puede matar está posicionado en su lugar pero lo mataste voy a decirle que por qué no me escucha que me tiene que me tiene silenciado que no se metete a la zona de 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 la zona y no sé dónde estamos pero no está arriba arriba te voy a mandar una solicitud de playstation si lo tengo silenciado no me mates porfa no sé si ya dijiste pero si lo tengo silenciado acá o listo ya me salí y me volví a meter ay bro güey ya me salí y me volví a meter ahí está y no escucho ah es que me salí güey me salí y me volví a meter sí, yo sí lo escucho no, bro oigan, muéranse por tormenta muéranse por tormenta no se maten muéranse por tormenta no se tomen nada no se tomen nada no se tomen nada no se tomen nada güey listo, yo no me tome nada que hice caso güey la galaxia se va a dejar matar una vez no, güey te toca porque te toca porque le estoy diciendo que se dejan matar por tormenta y no quieren entonces no, no, no si, si, si chicos estoy en el negro venga venga conmigo estoy en el negro no, güey el tipo se fue el tipo se fue el tipo se fue no, ya se fue a rusiar no, no, no no, no al lobby no, güey no se vale poner trampas no no, que no tramposo no, tramposo bien tramposo que si es como las trampas tramposo como las trampas chicos tramposo hola güey ahora el duelo solo es a francos desde ahora no, a francos a francos suelten escopeta por pistola de mecha y fusil de casa por escargo no, la patita de mecha si vale chicos todo vale todo vale todos los snipers que hacía franco no, no a ver ahora quien me viene a rusiar si las trampas no valen porque solo es a francos eh si, las trampas no valen solo a francos solo a francos el tipo es la ridita y el blanco abate la bola como nada de camper para que encima le di 132 no se va la aventura creo no, no, no no me mates no me mates el mexicano que no me mate espera que me voy a buscar otro arma porque tengo solo el pesado no puedo hacer nada no me maten voy a ver yo me mato a los otros wey que tramposo me metí un trampo en la cabeza está retocado wey y la cabeza y la cabeza para ahí está la pistola de mecha si wey es un wey es un wey es un wey es un wey seguimos con duelo de francos seguimos con duelo de francos no se olviden seguimos con duelo de francos hasta que yo lo diga porque soy hacker no, ¿saben? mentira porque no me dejas hacer nada porque no me dejas hacer nada entonces pero soy hacker los puedo dañar los puedo dañar mentira no soy hacker a ver regalame una skin de la tienda a ver si sos tan hacker eso no se puede hacer eso no se puede hacer comprando con pavos wey eso no lo puedo hacer tengo un seguramente que no te te lo juro seguramente que no te te lo juro seguramente que para darte ese skin no lo hackeo solo compro solo tenía pavos ya está sencillísimo es que no le da para comprarme el skin porque no me quiero gastar mis pavos aunque tenga 20.000 pavos no me los quiero gastar no tenés 20.000 pavos no me los quiero gastar porque quiero comprarme 20.000 pavos tengo 20.000 pavos a ver si sos si sos tan hacker regalame un skin dale dale que no que no me quiero gastar los pinches pavos y porque tiene 20.000 y para ver no tenés 20.000 pavos a ver voy a ahorrarme los wey no no se supone se supone que sos hacker entonces entonces no tenés que tener pavos cuando dos pivas no me los puedo recargar porque no tengo la aplicación que descargué Epic me la canceló entonces pero igual tengo los 20.000 pavos alcance a que 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 la próxima solo a pistola de mecha a que a que a que regalarme una skin de la tienda que no sea 800 que sea 1200 que no que no que me quiero agarrar mis pinches pavos pero si sos hacker no porque si sos hacker no se puede recargar pavos cuando quieras y puedes hackear pavos a ver dale ya están todos a pico a pico y ya te deseas 20.000 pavos que a pico wey que a pico a pico a pico a pico a pico a pico y con curas chico 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 Es que para mí es mentira, no es hacker Porque si no, me regalaría la skin ¡No! ¡Ay! ¡Me mata Pico! Y sí, sí, ya, ¿qué se supone que es? ¡También se va la trampa ahí! ¡Way! ¡Que no te olvides de enterrarlo! A ver, para, si es tan hacker que me regale una esquina o no, Kika Bueno, Nico, yo te digo Kika porque queda más bueno Pero no A mí me gustan más las esquinas de hombre que mujer Y solo porque las esquinas son exclusivas Ahora sí, coja del subfusil táctico El primero colocó, se mata No se vale construir, bro Arre Y ahora, desde ahora ya no se vale construir ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Eres un tramposo! Ahora ya no se vale construir No se vale construir ¡Ya! ¡Mátalo rápido, güey! ¡Mátalo rápido! Suelten los pinches materiales ya A ver, hacker, vos no nos voy a mandar No sos hacker, ¿por qué? Porque no me ha regalado una skin Si me regalas una skin, sí te creo que sos hacker No porque quiero que me regales una skin Si no, por el caso que no te creo que no te voy a dar ninguna pinche skin Así que no me siga rogando Es porque mentira, porque no sos hacker Sí Sí, lo soy hacker No lo sos Y no quiero bañarte, pero bueno, no lo voy a hacer nunca Son mis amigos, así que no los voy a bañar Bro, eso me gustó Que dijera somos tus amigos y por eso no los voy a bañar Chupa, por favor, no nos ponemos así Normal Si tiene por nosotros el completo o a buscar Pero no, normal Y después lo decís Esperá Después lo decís A pico Y después cuando te veis la final Y yo te me nominada El que agarre el arma puede matarse No, bro, yo no estoy Que me metí una skin para controlar que sos hacker Porque si sos hacker Tienes pago en infinito Voy a poner el grupo ¿Alguien me puede hacer? ¿Alguien me puede hacer líder, por favor? ¿Alguien me puede hacer líder? ¿Alguien me puede hacer líder? Gracias ¿Para qué me vas a expulsar? Yo no voy a entrar No, no, no No los voy a expulsar Voy a poner el grupo en privado Que alguien se une Por favor ¿Sí? ¡Rápido! Espera, espera, espera Kika, no lo mates Kika, no lo mates No lo mates Kika, no lo mates No, tampoco lo mates Hazme líder Y ahí se matan Pero van a agarrar el subfusil, eh Espera que voy al medio Para Para agarrar el subfusil No, no, no No voy a agarrar el subfusil Me va a ser líder Darle Ya te va a agarrar ¿Pero por qué es que es que es el líder? Yo Yo Pone el privado Yo Está Lo siento Pero Pongo privado ¿Vos? ¿Vos? Se lo sucede Del grupo Yo no soy el líder, wey No, wey Nadie es el líder Del grupo Ah, ya, ya, ya Ya me acaba de llegar La notificación Pribado ¿Qué no soy el líder? Gracias por poner No se lo voy a devolver A nadie Chao Ya volvo Me puede hacer el traje a su ratón No No Te tengo un traje Un traje Un traje Ah Bro A ver Sigue en el grupo del chat Bueno Se lo voy a decir con corazón Sin que se enoje No es hacker para mí A ver Y si es Bueno, lo felicito Pero No me vayan a matar, por favor Ay No No, decíle vos Es No, si yo te lo estaba diciendo A vos Para Para vos ¿Por qué se me lo prefierta? Yo soy un fracaso ¿Que dónde está, wey? Y sos el más regalado, bro Espera Espera, espera Que me mata Hostia Me dio El único tiro Headshot Y eso fue Nosecop Primero te lancé Primero te lancé Con fusil Y después Y después Te lancé Con el nuevo De la mamá Brother, que Como pida tanto Porque me pasé el teclado ¿Por qué siempre me miran a mí? ¿Qué sirve? Hacerle pocos Ah, el tipo Que, que, que Que, que No ¡Suscríbete al canal! ¡Qué! ¡Y me paga! ¡Y me paga! ¡Y me paga! ¡Robakill! ¡Ganale! 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 ¡A la escopeta! ¡Ganale! ¡A ver! ¡La próxima! ¡Sólo a Scar! ¿Puedes regalarme algo de la tienda? ¡Que no! ¡Ganale! ¡Ja! ¡No te va a pasar nada por mil dos años! ¡Ah! ¡Y lo más grande! ¡Y lo más grande! ¡¿Todo nos hacemos acoso? ¿Viste que tiene mi amigo? Eh... Eh... ¿El tipo de Sassy? Sí. porque no quieren y además hacemos un claro que ¿Hagamos un clan de tiktok? Bueno, tengo tiktok Yo sí, yo sí No, pero puedo hacer el clan El mejor es metal Bro, se salió del grupo No, yo sigo aquí ¡Oigan! Sé que no te te doy el tiro ¡Oigan! ¿Qué? Pensaba que no me escuchaban Se salió, ¿no está en el cuso? No, él está hablando, ¿eh? Sí, a mí también Ah, porque dices que se salió ¡Uy! ¡Qué asoma en los cuernitos! En los cuernitos ni me das Ay, te podía pegar, pero te lo rompió por la capucha Te rompí un pedacito de la capucha de tu ¡Ah! La capucha de naranja ¡Del naranja, bro! Le voy para el aire por el mundo ¡Qué bueno que se gira a la capucha de tu No, 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 no ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, aquí, ya que no estás en naranja! ¿Cómo siempre aprovechás? ¿Cómo siempre aprovechás? ¿Cómo siempre aprovechás? ¿Cómo siempre aprovechás? Que yo le hice cuidado al otro para que vos metes a mí. O a otra persona. Qué bueno que se si lo edite. ¡Oh! Está abajo del top. Me la puse en la cabeza a ti. ¿Qué mató? No, a mí, a mí. Me la puse a la cabeza, no. Me la puse. Me la puse. ¿Qué? Muerto. ¿Qué? No, güey, eres hacker. No, son hackers. No, el hacker es mi voz. Son ben hackers. Más hackers que su abuela, güey. Los odio. Ya no los quiero como amigos. No son hackers, bro. Los voy a bañar. Vos sos el único hacker. Vos sos el único hacker. Los voy a bañar. De verdad los voy a bañar. Ya mismo. No, bro. No, 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 no. Los voy a bañar. Necesito volver a la sala para bañarlos. ¿Pero por qué no querés bañar? Porque son hackers. No somos hackers. Wey, me robó la pared. No sé ni cómo me la edito si era mía. y no, y no, y ¿no no son grandes? Y no, y no, y también es especial. Y no me cobro airlo que siempre llegué. Me muero por tormenta. Ya. no sabía yo sabía que voy a venir por eso nadie nadie solo vos tal vez claro por eso le dije solo vos tal vez asomaste un poquito la cabeza y ya te la peino sin como voy a por el loot voy a por el loot por los niños si no 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 voy se está moviendo el tipo eh a ver juanse decí la verdad si no decís la verdad te eliminamos amigos sos hacker mira que hasta dice eliminar de amigos sos hacker eso es lo que me gustaría decir pero no hablas se que no se escucha pero no hablas o te tiro la corrupción tirasela porque osea dejale una pared o un piso para que sea verdad a ver se está tomando un sorbeto y responde a dispara un tiro para arriba si nos está escuchando y no querés hablar no talo porque no responde uy pero ya lo veo se está salvando ya se que nos está escuchando y también puede también puede hablar es hacker si o no si y ya está y ya está como la tristeza de los pobres y claro osea el tiene que decir si o no y ya está yo no lo hago se los dije que era hacker bueno no tiene que decir que sí ya está no tiene que decir se dije que era hacker wey wey se me desconectó el control no puedo hacer nada se me desconectó el control que casualidad bueno no sé que se voy a creer porque tal vez esos hackers para mí es mentira pero tal vez esos hackers me pueden banear yo los puedo banear de verdad yo se los digo yo los puedo banear de verdad porque porque el ¡Pumpa! 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 ¡Tengan piedad! ¡Me está pasando el Buffy! ¡Dice que me no te deja volar! ¡Pumpy! ¡Tengan piedad! ¡Cuando vuelo no me mate! Ahora ya vale volar el E.C.M. ¡Cá para si le quiere matar! ¡Pero me da la ajo, se le decía! ¡Bro! ¡Sos hacker, sí o no! ¡Sí, güey! ¡Ya! ¡Interprétenme mi sonido de voz, güey! ¡No es muy malo de todo! ¡Lo típico de los mexicanos es decir, güey! ¿Pero de verdad me van a eliminarte, amigo? ¿Qué vamos a eliminar, amigo? A ver... No, no, yo no sé si lo voy a eliminar. Pero necesito que me diga la verdad y que diga que... ¡Ya que le digo que sí, crack! Bueno... ¿Qué? ¡Mamá! Yo no soy hacker, lo estoy bromeando. Y es para un video... ¡No me digas! Y es para un video, chicos. ¡La meta de like, por favor! ¡7000! ¡Chicos, 7000 likes! Llego a la segunda parte fingiendo ser hacker en Fortnite. ¡Chau, chicos! ¡Hasta luego! ¡Chicos, que los duro! ¡Está intentando hacer un video con ustedes dos! ¡Sos un hijo de puta! Bueno, no se preocupen, igual se ayudan en este video. ¡Ah, bueno! ¿Saben que sigo en video? Bueno, chicos... Bueno, chicos, espero que... ¡7000 likes! ¡Suscríbanse con campanita! Dejen dejar su like también, 7000 likes. ¡7000 likes! Y me hago pasar por hack... ¡Los tres nos hacemos pasar por hack, ¿cierto, chicos? ¡Sí, cierto! ¡Nos hacemos pasar por hack, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbanse con campanita! ¡Hasta la próxima! ¡Pérame, Lodito! ¡Pérame, Lodito! ¡Listo, esa parte ya le está! ¡Siempre a mí! ¿Y por qué estás sumado, boludo? A ver... ¡Para picarte! 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 ¡Una piedad de vuelta! ¡Ponfí! ¡No! ¡Ya! ¡Para! Y por si ya no estás en el aire... Bueno, pero... Pero ya está... Sí, estaba en el aire... Y era todo para un video... ¡Era todo para un video...! ¡Y no nos siga hablando, por qué no! ¡Era solo para un simple video...! Bueno, ok, pero no, no. ¡Y si lo haces en vuelta esta aplicación, no hacer que nosotros también era no sé por qué soy tan desafortunado que una bueno una vez cogí y le tiró una y en vez de pegarle a 200 le pegó 199 hola pero me llevamos a estar y se trompea no bueno yo soy hacker gente chicos ahorita no nos jugamos arena quieren jugar arena no qué qué pasó güey no me dejaba mover nada no me critiquen porque los voy a hackear a que no nos baneas güey hay un men que sí es hacker y es mi amigo él da 10 de vida el men si lo coge la tormenta se muere a 220 mil pesos dice que 200 300 güey güey oye oigan me pueden dejar ganar la última qué me pueden ganar juanse cuántos pagos tenés hablando de postas sin youtube sin nada cuántos pagos tenés 0 no todos estos dos así no lo estuviste me entiendo yo te tengo 300 güey que me lo compré en la galaxia me lo compré en la galaxia pariós la pena me lo compré en la galaxia porque la galaxia no va a salir nunca desde que salió este día nunca va a salir más pariós la pena va a hacer el exilio desde ahora en la galaxia no como no no me gusta yo si me la quería comprar pero bueno no puede voy al menos tienes para el próximo pase que al menos tienes para el próximo pase a mí si me lo van a comprar un amigo me lo compro el amigo hacker que les digo wey ese hacker se ve comprando 13.000 pavos por semana no wey es hacker y los papás no le compran nada a ver si tantos pavos tiene decime su nombre lo agregó y me tiene que regalar al final de la temporada se los comprar los 13.000 pavos yo les digo que se me necesita que cuidado no me están con él no me están con él cuidado con el snipazo no wey no no me están y de dónde no 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 cop 350 no cop 350 no cop 350 ahora te voy a matar en mi paso wey dices que no cop 300 esperen se lo di en la corin y ya se ve bien una trampa acá arriba y no la puedo quitarme tengo que comerme por qué si el perro me toca a mi esperame 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 ay no wey no wey me comí manzana no no nico nico me cago en tu nico para mi pero no me no me no me no me no te la puedo creer yo tampoco me puso trampa me puso trampa pero sí pero él la desactivó pero el que mató a mi la desactivó entonces cuando la desactivó es saquen al mati pro es un amigo es un amigo si lo tenés amigo es mi amigo también wey no sé por qué también es un amigo él me dijo que no tenía más amigos que solo tenía un amigo para que aprendas para que te vayas a la pinche verga si 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 quieren pueden pegarme en el aire porque yo no tengo más uuuh acá abajo está alguien que se perdió no si si no 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 tomate un sorbete no 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 54 y 50 y la 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 a mi no me da de un pinche tiro por favor yo no 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 ahora si bol bro las trampas son las mejores y la puso ja yo sabía que ibas a pasar por ahí no sí ya que sepas la trampa es tuya esta 50 de vida cerra el c**o saben que yo juego de la temporada 2 no gané porque puse la trampa creo si si no si si me morí por tu trampa no wey me morí por tu trampa wey yo como bruto pero por donde paso y cuando plum ahí me como la me comí la trampa bueno porque te habías olvidado te habías olvidado me ganas por mi pero con la cara destapada y en que lado estas wey ah pero con la cara destapada no no cuidado cuidado que seguramente hay una trampa en las puertas y ya puse una trampa en las puertas y ya puse una trampa al pesado ¿QUÉ? a ver no se mi cobre te me pegaste esos tiros te lo juro hay que ser manco no me pegaste ningún tiro de esos me pegaste esos me pegaste esos wey wey acéptame que canico me pusiste trampa en alguna no 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 Te pusiste a agarrar su fusil táctico, bro 164 de vida ¡Bro! ¡Listo, ya esta! ¡Eso es un fusil del medio! ¡No se vale más! Si, se vale fuerte Ok Si te pusiste táctico era la mejor arma del mundo y era fácil que te toque ¿Pero no me de eso? Espera! ¿Pero no me de eso? ¿Pero no me de eso? Voy a sacar dosis de pica, hermano ¿De quién? Juan ¿Vos como te llamas el hijo? Juanse, pero igual pero tengo... lo tengo como Sebastiano ¿Juan? Le pone un nombre que se llama Juanse barra 0902 Ajá Juan se va a robar el 902 Ok Ya lo hice Y... ¿Por qué siempre me van a ganar? Me fui, me fui, me fui Me gana por mi Me la pila tu camila Yo estoy retocado ¿Por qué? Yo estoy a 7 de vida Me caí Yo me caí, estoy a 7 de vida Solo que me tomen las escuditas No wey, se cogió el subfusil Se cogió el subfusil táctico, no vale No, no, no se cogió No, dijimos que no se cogió el subfuso No, no se cogió el subfuso Hasta luego dijiste vos Si le dijiste vos No lo dije, pero dijeron Es un arma Y después dijeron Es un arma No, yo dije que... Yo dije que... Es mejor que no lo usemos Es verdad porque... Porque ese... El subfusil táctico era la mejor arma en el juego antes Y entonces... No se puede usar Wey, el subfusil táctico es la mejor arma del mundo Porque es más... Es más... Es más mejor... Que el subfusil normal En la P90 En la P90 Si P90 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 Ya cuando el PAI en la P90 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 Y se cae, wey Está reclocado Está reclocado Hace delictica Se está curando Se está curando Se está curando Se curó Yo te lo digo Si estás seguro Se curó Yo creo que estoy esperando a él Si no se se puede curar tanto Wey, te tienes que quedar quieto No me curré, no me curré No me curré Tú, cada... Tú, te tienes que quedar quieto Porque cogiste el subfusil Y igual mataste... Te hiciste una que ir con el subfusil Quédate quieto ¿En qué área estás? Men Naranja Naranja ¿Naranja? Quédate quieto El líder te tiene que ir a matar Tramposo Ok, es que no lo haría Esto es bueno Una naranja Hay roca Y amarilla Buen amarilla Es que por dentro se ve naranja No me vas a matar a mí ¡No! Y pone... Tramposo Y pone trampa Y abajo aquí para matarlo Y abajo aquí para matarlo Y abajo aquí para matarlo Wey, ya no podemos salir de aquí, ¿sabes? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estira, estira Estira Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, wey Ah, pero acá atrás Eso Ahí lo veo ¿Qué? ¡Me mató! ¡Está retocado! ¡Está retocado! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! Wey, no! ¡No! ¡Eso! Tranqui, tranqui, tranqui Bien, wey ¡No! 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 ¡Te metí! ¡Ey! ¡Juanse, te metí 220, amigo! y ahora por favor por favor no me maten tengo ese bug tengo ese bug tengo ese bug ¡No! ¡No, wey! ¡Está haciendo trampa! ¡No! ¡Atrampa no! ¡Atrampa no! ¡Atrampa no! ¡No! ¡Lo voy a reportar! ¡No! ¡Reportar no! ¡Eso es otra cosa! ¡Espérame! 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 ¡Ay, no! ¡Wey! ¡Ni he estado ahí! ¡Me caí del asiento! ¡Ah, wey! ¡No, wey! ¡Me caí del asiento! ¡No, wey! ¡Me caí del asiento! ¡No, wey! ¡Estoy llorando, wey! ¡No! ¡No, wey! ¡Me para tanto! ¡No, wey! ¡Me lastimo! ¡Espero a que nadie me mate y me matan! ¡Entonces! ¡Yo no te mate de todo, Mau! ¡Con la escopeta táctica! ¡Con la táctica! ¡Con la táctica que lo matas así! ¡ asking por caída! ¡Señor y por caída! ¡Señor y por caída! ¡Yo no gane ni una! ¡Oiga, vea! ¡Vea, yo no gane! ¡Yo solo gane uno y ustedes tienen seis y tres! ¡Yo no he ganado ni una! ¡Ay! Empezó todo de vuelta, chicos. Empezó todo de vuelta, a escopetra de la puerta de beso. Empezó todo de vuelta. Nadie tiene victorias, por ahora. ¡No me mates! No, y en vez de venirle a rushear a él, me mata a mí. ¡Porque estaba saliendo mucho! ¡Es fuerte! Es suerte de despedirte. Guay, me voy a ir. ¡No, no te vayas! Sí, me voy. ¡No! Me voy. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! No te vayas. ¡No te vayas! No te vayas. ¡Ew! ¡Soltalo, soltalo! ¡Soltalo! ¿Por qué? ¡Si la escarra, la escarra y la escarra! ¡Ah! ¡Yo la escopeta! ¡Yo la escopeta! Pero bueno, ya no ni me escucho Ya jugamos solo a... A coso Su niño, ya su niño ¡Ay, nadie me escucha! ¡Hola! ¡Hola, güey! ¡Hola! ¡Ay, nadie me escucha! ¡Hola! ¿Para qué hablo si nadie me escucha? ¡Chiquete! ¡Ni me escucha! ¡Ni me escucha! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Sé que se hace, sé que se hace! ¡Sí, se está haciendo! ¡Hola! 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 ¡Ni me escucha! ¡Ni me escucha! ¡Se está haciendo, Nico! ¡Sí, ya está haciendo, mucho! ¡Oh! ¡Y si no se está haciendo! ¡Hola, no me tengo por mirar! ¡Güey, no! ¡No, no se estén, Nico! ¡Si no me desconecté al auricular, me lo volvió a conectar y me mata! ¡No! ¡No, dice! ¡En serio, lo siento! ¡Hola! ¡Está para tener miedo, creo que me lo he hecho de la muerte! ¡Se está escucho! ¡No, bro, para estar llorando, puta! ¡Ostras! Bueno, ya vale, ahora no lo matemos. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ese no me va a ganar ni una! ¡Ve! ¡Qué la va a una! ¡Ahorita la ganas vos! ¿Y yo qué? ¿Me quedo con cero o no? ¡Y el anterior me quedé con cero! ¡No, no se juega entre nosotros! ¡No estás jugando! ¡Ay, me caí! ¡Ah! ¡Ve, mira! ¡Ese se cayó! Pero solo me quité el auricular para poderlo escuchar y me matan. ¿Pero era en serio que no nos escuchabas o es una excusa que estás metiendo? ¡No, no nos escuchaba! ¡Wiii! 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 ¡Costruyo como imbécil! ¡Y esos los dos! ¡Ay! ¡Venme caí! ¡Auch! ¿Por qué me duele? ¡Ah! ¡Me está haciendo ovillo! ¡Ah! ¡Me imagina! ¡No! ¡No me matan! ¡Ah! ¡No duerme, salgo! ¡Ay, wey! Bruno, ¿ahora qué excusas tenés si te maté a ti? ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde se salió? ¡Dónde se salió posta! ¡Ah, posta! ¡Sí, es verdad! ¡Posta, wey! ¡Y no me dejan entrar! ¡Ay, señor! ¿Qué te dijo sin caro? ¿A mí me carga? Lo hace para que tenga otra excusa. Lo hace para tener otra excusa más. ¡No! ¡Yo también te me iba a pegar, pero justo me mataste y no! Te pegué yo antes. Reiniciá, por favor, eh. ¡No, no, sí, ahora sí! ¡Hola! ¡Hola! Sí, pero si se une... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya, ya, ya! Ya lo has escuchado. No sé por qué no lo has escuchado. Para mí es verdad que antes no lo has escuchado, porque ahora dijo, ya lo escucho y antes no dijo eso. ¡Uy! No, ahora voy a ir a por el chico que tiene capucha negra. ¡Uy! ¡Uy! ¡Llalala! ¡Lalala! 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 ¡No! 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 Juan se está abajo atrás, abajo atrás No igual si sale o lo cojo No se preocupe Si sale o lo cojo Verga carlos Che, en Argentina esa palabra que dijo es muy rara Coja No, porque en México no lo significa como... Verga es lo que significa gacagorcería Significa hijueputa Si lo sé traducir porque... ¿Qué quieres? ¡Ay! ¡Me caí! ¡No, güey! ¡Ya, ya, ya! Soy el pendejo ¿Qué pendejo? Se hizo el constructor pro y se cayó Después voy a editar como un punto angustismo Voy a editar como lorito, sí Ese es mi fuego, pero no lo soy No sé ni por acá puedo se la atrapando en la pose No, no, no! Me vi que ella me enfocaría cuando... Te la repegué pero no te mordé ¿Qué? ¿Qué? Soy re malo Este pinche juego soy re malo Me gusta jugarlo pero soy re malo Brother eso es un... Mamá se... te gusta la mierda cabrón No bro no 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 eso no 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 Se cagaron Alguien me esta viendo Alguien me esta viendo Chico despues de dos partidas me tengo que ir a 5 minutos Porque tengo que hacer tarea we Yo tambien ahorita me tengo que ir a parar de hacer tarea Uy me quito 90 la tormenta No te cajes No te cajes No te cajes No se No Oh a mi me gusta Nico cuantos años tenes? 9 Yo 10 Bueno uno mas que yo no te... Lo siento pero... Lo siento pero... Oigan chicos ustedes saben que es una mujer con... una mujer trapito? ¿Ustedes saben que es una mujer trapito? Le puse el icono épico Al menos saben que es una mujer compito? Con trapito diré No se te cajes No se te cajes Una mujer trapito Una mujer trapito Oigan saber que es una mujer trapito? No se me puede Una mujer con pito caray No Caray Wey Que fácil Una mujer con pito Vos si sos muy perro Soy muy perro también perro cabrón está re tocado brother estaba a 50 mil bueno, una más que no sé ya ¿qué? ah, claro, lo tengo, claro, se me olvidé bueno, ahora sí lo tengo que ir chau ahorita jugamos ¿seguimos jugando? ahorita jugamos dos por favor, por favor no me mates, no me mates, amigo, amigo no me mates, por favor por favor, no me mates, no me mates ¿qué pasó, güey? ¿vos vas a ir jugando o también ya te vas? voy a seguir jugando, ¿por qué? no te voy a poner trampa porque ya, tenés cuidado porque ahí puse trampa ¿qué me vas a decir, güey? no, te pregunté que si iba a quedarte o ibas a... sí, un rato ahorita me voy ¿ahora sí a matarse? bueno, para lo que te iba a decir era que si podías invitar a tu amigo a ver, salite, volver a la central no puedo, güey no, directamente abandoné el creativo ¿abandonaste? sí, sí, yo abandoné el creativo espérame, que voy al baño y voy a verlo no, 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 no invita a tu amigo el hacker no una web sí que no está lo que porque a ver me decís su nombre pero más se enteran grandes centenar grande hace centenar rayita grande hace dos horas sí consejo no te olvides wayne o eres bruto y no sé hoy centenar barra baja no barra barra medio ok no encuentro barra medio si es barra baja igual grande barra medio cual grande todo es minúscula a la la primer letra también todo 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 para meter a la primera letra también todo a ver si no se encuentra centenar de grande es que no hay barra alta mira ni barra medio a ver eso aquí en la llave también güey si tú eres de play le das l2 l2 más triángulo y aquí te aparece barra barra medio no con dejado si aquí no si ya lo sabía que lo compraste no me lo gané ayer, ¿por qué? ¿cómo te lo ganaste? en el torneo ¿en qué torneo? que hice competición decía acá, a esa de la copa a quien no, a quien no no se ha encontrado sin cenar grande pues te tocó, te tocó agregarlo güey, dale, dale, listo para, pero decime de verdad ¿cómo se llama? se llama cenar grande, güey cenar rayita grande rayita grande ¿ya se han olvidado con todo? ¿ya? ¿se encontró? a ver, ahí te digo no, no se encuentra ¿te has conectado, güey? ah ya he visto también lo tengo ¿y tenés este? no tengo este ¿y este? sí, también ¿tienes manos arriba? no tengo el júbilo júbilo? yo lo tengo en la otra cuenta a ver, si sos mexicano ¿conoces a Rotrex? no ¿cómo que no conoces ni a Rotrex ni a Fede Fede ni a Rotrex Rotrex si lo conozco ¿qué otro youtuber mexicano? nadie mal nadie mal solo veo a Rotrex y Jorge Isaac 115 este ha estado con Jorge Isaac me encanta es que a ver ¿cómo te comunicaste con él por Facebook? yo su Facebook y vení, vamos acá para poder hablar más acá en Ciudad Comercio no, güey ahí va a caer mucha gente mejor vamos para Zetos no, 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 no no, güey vamos para la Autoridad y seguimos hablando yo no estoy malo dale güey puedes ver mi puedes ver mi si tuve la Autoridad Autoridad dale bueno ¿cómo te comunicaste con Jorge Isaac? le escribí por las redes le escribí por Facebook y me respondió normal y y ¿te acuerdas que una vez haciendo directo un desconocido lo invitó? no no lo veo mucho a Jorge oh maté a uno directamente no lo veo a Jorge Isaac ¿dónde está el compi? ya sé dónde está está allá arriba bueno ¿y qué se sintió grabar con él? ¿qué sentiste cuando te contestó? eh sentí nervios te lo digo nervios ¿y qué grabaron? partidas de Fortnite oh me maté me maté al compi también bien ya tengo aquí en el escudo todo bueno bueno me dijiste que se le tean es que te molesta que yo te estoy preguntando todo esto no, no me molesta nada deleteado o muerto es que es me encanta ese youtuber literal tú no lo ves tanto pero de igual te gusta güey quítate pinche guardia güey yo creo que ya me mataron a la Jules no me importa podemos ir a la bóveda si ellos no, no, no güey no se la han matado no se la han matado si está bien está bien está bien voy a ir a matarla dale cogiste Lely ¿cierto? ahora no está bien mejor que Isaac tiene Instagram a retro le voy a escribir por Instagram yo a ver si me contestaba güey él no contesta Instagram esa es la única red que no contesta la mate la mate la mate bien tengo la tengo la tengo la tengo yo yo quiero la Thompson que es mi mamá favorita o el que vos quieras el gancho la Thompson vení 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 que me matan güey ¿viste a recargarla? ahí voy güey no güey me van a matar ahí voy ahí voy corre 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 yo soy muertísimo estoy con vos estoy con vos es que hay un bot que me persigue me mató corre corre está retocado vení un bot aquí 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 pero un bot un bot berri 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 rápido rápido subí subí eso eso ahí 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 está bien revívenme rápido tengo tengo dos minis para vos bueno y un lectex y un lectex no sé que me dé balas de fusil que no tengo ahí te di los minis me mataron aquí está lo está ruidiendo va a ser muerto dale vení 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 se van a por el de la bóveda corre tienes que re no anda a matarlo anda a matarlo mejor anda a matarlo mejor no tres dos uno ve y mátalo ve y mátalo dame los minis ve y mátalo al de la bóveda hay un guardia en la bóveda muerto wey no vayas a la bóveda por favor no no me das la Thompson gracias dame me das la bóveda voy 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 me das la bóveda muerto muerto espérame cógelo recógelo 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 es terciano si 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 tenés cuidado que ahí está el compa no no veo el copi ay wey están lejísimos ah no no era el compa era un guardia ay ese es como gordo ay dámelo si ahí te lo doy dámela Thompson dámela Thompson no no dame el gancho dame el gancho ay dame el gancho wey ya me das el fusil que no tengo yo no necesito fusil así que toma uy gracias bro wey 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 vení vení voy 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 vení rápido ay dámelo porfa wey aquí empieza a picar esa plataforma ahí empieza a picar dale donde no te señales abajo 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 aquí no 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 acá 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 donde estoy yo men esa no era si es acá men men era esto para quitar esas pinches cámaras hay un rato allá cúbrelo dale 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 espérame empiezas a lotear un poco para poder tener material bueno dale abrí la bóveda no la abriste quítate quítate que necesito man dame todos tus man dame man dame man no necesito cubrir allá wey porque siempre van por el de lo primero una escopeta drástica mío pero dame la thompson dame la thompson tenés escopeta dame la thompson llévate una escopeta llévate una escopeta esta ah no yo tengo tirador aquí wey aquí hay una escopeta llévate una escopeta yo tengo una escopeta wey yo la necesito más yo la necesito más quítate que yo la necesito más un bote espérame 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 sí sí wey cogiste la lanzadera wey necesito ya Max necesito Max no tengo Max se escuchaba un pelotudo gritar en mi hermano vamos a conseguir material por acá vení esperá que este tocó dorado esto la escopeta te explica a ver tíralo no sé qué es yo me quedo acá vos tíralo ahí ah qué suerte bueno agárratela porque bueno vos me la quitaste no wey no 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 piquen no piquen ven acá espera no te vayas tan lejos bro porque yo no puedo ven aquí al agua ven aquí al agua ven aquí al agua ven aquí al agua ven 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 aquí yo estoy acá arriba wey vení venga vení aquí rápido para aquí ah ya subiste wey no te iba a prestar el daño para que subieras pero bueno va a picar Max ahí hay gente ahí al fondo ¿dónde señalada? ahí voy a ver para no me dejan marcar allá allá oh 291 muerto ¿lo mataste? sí voy a rematarlo espérame sí, sí listo 110 lo remate acá está el compi brother 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 es que no me la puedo creer el tiro que le di vos te la podés creer yo no guay es que acá está el compi 209 voy para el loot ah no ya está el loot yo voy yo voy a matar a este menos dale vos anda a matar al compi brother no puedo creerle sin paso que acabo de meter oh 124 estamos dando todos tiros a la cabeza cuidado que allá hay gente rompe la construcción pero cuidado no te quedes quieto dámelo ay este no es el tiro no me maté al otro porque se quedó quieto no te preocupes dormí había ahí lanzadera pirate pirate vos yo llego con el gancho no frack allí hay gente allí hay gente por aquí hay gente ve allá 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 200 200 los dos casi le damos al mismo le viste le pegué 200 le pegué 231 me me le teo a la banana 37 le pegué a la banana no no la zona subete aquí aquí subete si acá hay más paz no te preocupes por mí como que no me preocupe por vos lo maté lo maté no me mataron vení rápido 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 no te demores por favor gar gar matalo gar matalo construí ya rápido güey no estamos en creativo dale mi tarjeta güey ponla ahí pírate salta corre ve por mi tarjeta y creo que ya está el gancho cambia la escopeta cambia la escopeta cambia la escopeta construye corre construye 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 eso coja la lanzadera y pírate a Ciudad Comercio no güey corre corre cúrate cúrate ponte mini escudos no güey te hubieras puesto mini escudos y ya te dan el de jules güey te haces pasar por taxista igual fui a agarrar tu tarjeta güey lo hubieras agarrado y sales corriendo coges sales corriendo te pides en la ensadera me revives y ya la que no tenía la ensadera ya me la gasté yendo a buscar llevo 5 horas de directo en serio ya casi completo las 6 las que? las 6 ¿y cuánto vas a hacer de directo? 6 7 ¿y cuánto haces normalmente? 4 ¿dónde caemos? tu mayor logro de espectadores en creativo en 17 ¿por qué? ah ok no nada güey ¿por qué no te compras el pase? porque no me gusta además no me alcanzan los pavos ¿y cuántos tenés? 650 ¿vos te has comprado algún pack? sí el de chaqueta maría ¿y te dieron los pavos de chaqueta maría? sí pero esos pavos me los gasté en una skin ¿y por qué te los gastaste en una skin? porque no sé ya tengo fusil y escudo no tengo nada tengo fusil de casa y botiquín oh bro que dolor no vayas a matar yo estoy acá campeando no güey espérame que van a matar no ¿cómo me va a matar güey? tiene un guardia hostia me mató espérame espérame ya voy a ayudarte se fue para allá está allá está allá se va se va se va se subió para arriba no güey no güey no me aceleres no me aceleres por favor vení a reírme no güey no me jodas no me jodas no me jodas que me van a matar me mataron me mataron me mataron me mataron no te preocupes no te preocupes no te preocupes ya voy ok bueno tomate el bote no alcanzo bro me voy a agarrar mi tarjeta va por kit yo no mato ya sé cuál ya sé cuál es el real es la que va perdiendo no 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 ya sé cuál es la real no te preocupes no ya sabía cuál era la real güey bueno ya casi me doy güey ya llevo las seis horas de directo quieres unirte quieres unirte al clan JS ¿cuántas personas ¿cuántas personas están? Javier ya sé tú ya te uniste algunos chicos ya se unieron y todo eso ¿te quieres unir al clan? búsquenme en youtube búsquenme en youtube y suscríbete búsquenme en youtube y suscríbete si me acabo en la otra pantalla si me acabo de llegar la notificación gracias carpo decía algo decía algo en el chat ok necesito un nombre en el chat por favor de nada gracias a Álvaro gracias a Álvaro por esa sub sub no puedo no me deja eso es lo que youtube me tiene bloqueado vení bloqueado vamos allá güey yo ya cae aquí uy está re lejos no güey me cae no igual no te podía donar porque no sé por qué no me no te deja cierto es que debe ser lo único que no puede acomodar no me youtube me youtube me bloqueó la cuenta diciéndome que a ver y ustedes que son compañeros de tu escuela con el que tienen el clan no güey normales amigos o sea amigos como yo y vos así nomás de la play eh si nomás de la play güey es la primera vez que te conozco tienen un grupo así tienen un grupo para poder comunicarse si el chat del grupo aquí de play no güey viene alguien en tirolesa está sin escudo ¿tienes algún arma para mí? espérame que tengo un hombre por acá y me quiere matar no si va a pico yo también voy a pico dejalo no se puede matalo a pico matalo a pico matalo a pico que se ha retocado ay no me deja matar dejamelo 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 bueno extorsionalo no hay extorsionalo güey me da porfa alguna escopeta algo porfa que no tengo arma gracias 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 bueno bro bro ¿encontraste algo para para balas o algo? aquí hay menes muerto uno vení vení porque tengo escopeta tenemos que ir tenemos que ir rápido o sea nuestro clan es bueno jugando no sé güey vení ayúdame güey que vengas me mataron vení si yo estoy reviviendo corre corre tengo la escopeta recargada la escopeta la escopeta la escopeta la escopeta la escopeta la escopeta güey la escopeta la escopeta muerto muerto vení revivíame vení que te cubro corre corre rápido 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 no te preocupes yo tengo vendas pero dame ese fusil de asalto que necesito güey me das balas ¿de qué? de fusil no tengo nada de fusil tengo cero no, no es que yo directamente no tengo tengo 18 me mataron me pegaron ahí ahí voy me remataron güey van a ir van a ir van a ir tengo la escopeta recargada la escopeta la escopeta la escopeta matalo 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 construí 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 no tengo material tenés 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 una pared sí pero no me sirve de nada güey ya casi me voy quiero ganarme una partida ¿por qué? ya te vas ya casi ¿pero por qué? porque mi mamá me dijo que tenía que ir arreglar una cosa ok ay ya casi me voy que a mí que fal que fake bro no puedo transmitir en vivo yo güey ve que te vas aquí te vas a transmitir te vas a transmitir te vas a ya está ya no tiene sentido es que en argentina los números son diferentes ¿cierto? ¿los qué? los números de teléfono güey ah sí acá en México también son diferentes por ejemplo en México no sé con cuál empieza pero en Argentina con 12 y 1 siéntate con el número de teléfono que tenés que tener 261 y después el número que te toques allá es el número que vos elijas o es también con un chip 2 no tengo más vamos acá güey es que son muy lejos al menos cae en finca tú vete aquí a finca no vamos a la auditoría bueno yo quiero la sopapa voy a caer donde vos güey cae por aquí así 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 no es la Thompson le meto el mío le meto el mío le meto el mío ahora voy yo acá tengo un fusil ¿me lo das? ay bro eras vos me re asusté acá acá tenía una escopeda muerto uno no se muerto me mataron vení 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 ¿a dónde estás? acá arriba arriba güey subí estoy tratando de ir ¿dónde estamos? cuidado 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 que ellos ven ahí ya ya corre estás arriba mío si ven 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 aquí pon un techo 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 eso revíeme revíeme no 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 para para revíeme rápido vení 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 güey estoy muerto revíeme ya ya estoy muerto me morí me morí me morí me morí gracias ¿cuánto te queda? cuatro espérame me mató a Jules necesito matarme a Jules está retojada ¿ves? no se la mamaron no me importa mi vida me importa Jules tomate el botijín que te dejé no te vas a tomar el botijín que te dejé no ahí hay gente no te preocupes no te preocupes ahí está el que tiene la Thompson ahí está el que tiene la Thompson no Bruno nos estaban esperando arriba y uno me quedó muy poca vida no me importa no me importa ya ya me voy ya me voy ya me voy o sea ya no voy a jugar más hasta mañana yo te dije curate no me importaba curarme solo quería el pinche gancho o pere wey no nos olvide wey vamos a hacer una cosa dale ok yo no tengo partidas privadas porque no me deja yo solo tengo código de creador entonces vamos a vamos a ¿cuál es tu código de creador? grande grande ¿por qué es ese? no me puse así ¿pero por qué? no me gusta grande oye si tú también quieres poner dos códigos de creador pon el código de creador F3R en la tienda de Fortnite todo en mayo no 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 pero ¿para qué F3R? es un YouTube que también me gusta yo me cagué yo me piqué yo me lo metí pero ¿cuántos suscriptores tienes que tener para que tengas código de creador? un millón ¿un millón? sí un millón no 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 ¿y cuánto vos tenés? 500 500 ¿y cómo vos tenés? un millón no tenés un millón tenés cuatro suscriptores mentira yo tengo un millón de suscriptores ¿y? mentira ah güey es en el otro canal güey en este sí tengo cuatro en el otro canal me dieron me dieron la placa por el otro ¿tenés la placa? sí ¿por qué? ¿cuando uno llega al al a los 500 suscriptores? le dan una le dan la placa ¿y cómo haces para pedir la placa? no güey te la eh YouTube te la manda automáticamente YouTube te la manda ¿y cómo sabe que vos vivís ahí? arre pero tú no no pero 24 24 ups busí el morado ayúdame porfa no güey estoy muerto vení güey vení que ese men está muerto coge mi ay ayúdame ayúdame muerto puta recogí mi tarjeta matalo remátalo 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 que tiene luz remátalo que tiene luz y tiene un subfusil tiene un subfusil morado listo güey cógelo 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 voy revíame pero creo que necesito materiales ve por Jules ve por Jules primero ve por Jules primero ve mátala ve mátalo ve mátalo mátalo güey ¿a quién? al que se está matando a Jules no ve y disfrázate y me revives disfrázate eso corre corre me revive si eso iba a ser eso iba a ser tiene el subfusil recargado bien no ahí no hay nadie yo la abrí yo la dejé a verta subí hazle esconde esta por ahí listo por ahí viene un banano rápido dame el subfusil si si lo vi lo vi dame el subfusil rápido te dejé toda la bala me mataron me mataron me mataron no dices que hay se llama Mural x x x s r si hola ma hola ma bueno Sí, estoy jugando play Bueno Bueno, chao No, que mamá me llamó y me dijo que estaba haciendo Ella que estaba jugando play Y me dijo que se oye Ya había terminado todo Como tengo tareas ¿Y qué le dijiste? Ya terminé, ya las terminé yo también Uy, ya lo hubiera matado Al Marcelo Güey, ¿vamos a la autoridad otra vez o a Pintón? Ok Vamos a Pintón petoso Que tengo que hacer un desafío Salta aquí en la autoridad Tres, dos, uno Para acá, güey No, bro, no llego allá Ponte el paracaídas, rápido Ponte el paracaídas Vamos acá, vamos acá Güey, yo sí llego Bueno, pero venía donde te marqué Porque yo no llego Yo, a mí esta me sobra Voy a quedar aquí Me disfruto de ese quad y vengo para acá Güey, cae en esta casa No, 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 no No caigas ahí, no caigas ahí Voy a caer ahí, güey Bueno, entonces yo voy a caer acá, güey Güey, mira, mira, mira Aquí hay una cabina de islas Espérame ¿Ves? Igual tengo un arma ahí al frente Acá yo también Acá yo también Un fusil Me mataron, me mataron, me mataron Abandoná, abandona, abandona ya, abandona ya, abandona ya, abandona, abandona vos, abandona ¿Para qué? Abandona, güey, abandona, te lo digo, abandona No Abandona, güey, o te expulso Bueno, expulsame Ah, bueno, voy a ir a jugar todo solo y te va a eliminar de amigo también no bro yo mismo lo hago que no en partida eliminar de amigo expulsar bro en serio ya terminé amigo ya lo sé y no te preocupas no porque tengo un montón más de amigos ya me aburrí, ¿me aceptas? es de mierda, me dan tanto disfraz ¿me aceptas? lo siento ¿me aceptas? sí yo estoy jugando dos jugos yo solito wey wey me dices cuando te maten me esperas ahí en el lobby o si no te pones a jugar carácter no, más bien vos me esperas ahí en el lobby porque acá tengo uno pero ya me lo mates wey yo estoy jugando una partida apenas wey solo me han escribido cuatro y nadie sabiendo mi directo no sé por qué no, estamos hablando por play pero se salió así porque yo le dije no voy a dar rincón y para rincón no me matan me eliminó a mí pero ahora me volvió a mandar solicitos ¿y quién te está preguntando wey? mi hermano ¿no que era bien pequeño? ay no wey sí, es pequeño ¿y cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? nueve ¿y tú? eh, dos eh, once wey, tú me llevas un año ¿te llevo un año? sí, wey mentira, wey yo tengo doce mentira wey, yo tengo doce te lo digo yo tengo doce no tenés doce yo tengo doce no, porque encima ni tenés vos de tener doce años yo tengo doce, wey no tenés doce que sí, wey que tengo doce y ya bueno, está bien oh, un fusil es alto de ráfago qué rico oh, pará se unió un amigo eliminalo eh, me voy a salir del grupo este de play y listo y después me meto de nuevo nada, wey sabes que si te van no vuelvo a hablar contigo ¿cierto? no vuelvo a hablar contigo esta ¿Por qué? Ah, bueno Bueno, espera que... A ver, para ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué estás haciendo vos? Brother Tengo una persona Bueno, dos Porque estoy jugando en dúo Pero mi compa se murió ¿Ya te moriste? Me mataron, me mataron Nacho Bueno, juguemos a escuadrón ¿Sabías que con el que estoy jugando Está transmitiendo el mío en YouTube? Y tenemos un clan Le voy a contar Espera Ah, no está en el grupo Unite al grupo ¿Qué? ¿Sí, güey? Yo estoy aquí No, no estás en el grupo Unite Ah, güey ¿Pero no aceptaste al fin? No A ver, vos sos el... El Rome I, B, D, N Juanse Ah, es verdad Juanse Eh... Juanse Nacho, no te salgas, porfa Aquí está Juanse El Juanse invitará al grupo Listo Unite, Juanse Ya Dale ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, sí, sí Sí, sí, ya Pero Juanse, salí de la partida Güey, tú Güey Aunque tú no tengas el pasillo Yo sí lo tengo Eso significa que pierdo puntos Pierdo puntos del pasillo No sé lo que tiene que ver Nacho ¿Vos lo escuchás a él? Eh... No Ok ¿Ah, mira el fuego, ¿verdad? Mmm, ya Ya Ah, porque No, claro Usted está en el canal del fuego Claro Ya les escucho Sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Porque yo tengo el celular al lado del micrófono Saliste de la partida Sí, podemos jugar Güey, que ya te dije que pierdo puntos No perdés puntos No estás en arena Güey, pierdo puntos del pase Nada que ver Güey, que pierdo puntos del pase Ahora mismo puedo tocar esponsar Pero no quiero ¿Vas a venir? Sí, pero espérenme Tranqui Es que no puedo estar tranqui Porque... Tranquilízate No te puedes desutilizar Me voy a silenciar Nacho, vamos a hablar por llamada seriamente Ya, ya, ya Oigan Ya no escucho Sí, ahí yo también lo escucho Pero él sí No escucho, Álvaro Y aquí No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no.